Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas a esta quinta sesión de nuestro webinario de Directrices Generales para la Incorporación de Altos Valores de Conservación en el Manejo Forestal y Estrategias de Ordenación Forestal. Y queremos darles las gracias antes que nada al Departamento de Pesca y de Vida Silvestre de los Estados Unidos, quienes a través de la Ley de Protección de Aves Migratorias nos han estado facilitando, financiando y apoyando para poder generar este evento. Y también le queremos dar las gracias tanto a MOCAP como a Defensores Organizaciones Hondureñas y Guatemaltecas, quienes también son parte del comité organizador y quienes nos han estado apoyando bastante para que este evento se haga realidad. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener la presencia de dos ponencias, a diferencia de las anteriores sesiones que por lo regular son tres. En esta ocasión vamos a tener dos ponencias solamente, pero bueno, eso no les quita nada de lo interesante, ¿verdad? Entonces les queremos dar la bienvenida en primer lugar al ingeniero Luis Alfonso Arguelles, quien es el representante de México del Consejo para la Administración Forestal o conocido como el FSC, el Forest Steward Council. Y él nos va a compartir, digo, tiene muchísima experiencia, le hemos invitado también acá a Chiapas al Congreso Estatal Forestal y nos echó la mano en distintos eventos. Entonces en esta ocasión le pedimos que si nos podía compartir desde su cancha esta parte de principios y criterios del FSC con relación a todo lo que estamos abordando en este evento, que es la inclusión de criterios para la conservación de la biodiversidad. Entonces, como en todas las ponencias, él y la siguiente persona que nos va a apoyar con su exposición, les otorgamos media hora para que puedan ellos explayarse en todo lo que nos quieran aportar. Y después de eso les otorgamos 15 minutos a todas las personas del Grupo Núcleo, que son por lo regular gente de Guatemala y Honduras, para que nos puedan hacer sus preguntas y todas sus dudas a través del chat de Zoom. Pero también están abiertas las páginas de Facebook, tanto de Pronatura Sur como de Mocap, Defensores y la misma alianza de Pino Encino, para que todas aquellas personas que nos están viendo nos puedan hacer llegar también sus dudas, presentaciones, incluso saludos nos han hecho llegar. Y bueno, entonces, para dar inicio, le damos la palabra al ingeniero Luis Alfonso Arguelles. Adelante, por favor, ingeniero. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar con ustedes. Les diría por qué, ¿no? Porque mi familia se dividió en dos partes en la década de los 60, ¿no? Unos se quedaron en la zona de Escarce, a Campeche, Candelaria, Tenosique, y la otra parte se fue al Petén. Así que los Arguelles del Petén son mi familia, o yo soy su familia, ¿verdad? De hecho, algunos de ellos por allá fueron de los que fundaron la comunidad carmelita, ¿no? Ahí les contaré algunas historias si nos da tiempo, ¿no? Excelente. El otro estaría en México y el otro estaría ahí en el Petén. Bien, pues miren, el tema que nos corresponde abordar tiene que ver con el manejo por estar responsable, ¿no? Yo soy de una corriente de pensamiento, de una corriente filosófica que piensa que la conservación y el uso de los recursos no tienen por qué estar reñiendo. Lo que hay que hacerlo es inteligentemente bien. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Miren, aquí viene una cuestión que les pudiera parecer dramática, pero esto yo les diría que lo vivía en carne propia. Hace unos 30 años, más o menos, yo ya estaba a cargo de dirigir a un grupo de comunidades forestales en Quintana Roo. En México entró al sistema internacional de aranceles, cancelaron empresas para estatales, etcétera, y para no hacerla larga, nosotros nos quedamos sin mercado, para nuestra manera, con un grupo de comunidades. Estoy hablando de unas 3.000 familias, ¿verdad? De unas ciento y tantos mil hectáreas sujetas a aprovechamiento forestal, ¿verdad? Con permiso de manejo, y etcétera. Y empezamos a buscar mercados porque se nos cerró el mercado nacional. Tocando puertas, tocamos por ahí en Alemania, en Inglaterra y en Europa. Encontramos eco, demuestran que habíamos enviado a Europa, habían pegado. Parecía que todo estaba listo para empezar arreglos comerciales de negocios con algunas empresas de Europa, cuando nos encontramos con una sorpresa. Se genera un boicote en contra de la madera tropical. Los parlamentos europeos destringen la madera tropical que ingrese a Europa, argumentando de que comprar madera tropical era cooperar con el desmonte, ¿no? Como tenemos del lado izquierdo en la imagen, ¿no? Y nosotros pues dijimos, ¿cómo nos diferenciamos? Y nosotros no somos así, somos un grupo que vive de esto. Antes vivieron del chicle y ahora se combinan chicle y madera y no somos el desmonte. No somos el cambio de uso del suelo. ¿Cómo diferenciarnos? Así fue que yo fui vinculándome poco a poco a todo este movimiento del tema de la certificación forestal. O sea, que yo me vinculé a la idea mucho antes de que existiera el FCC, ¿no? Luego de todo esto, ¿a qué lleva, no? A la siguiente, por favor. A la siguiente lámina, por favor. ¿A qué lleva, no? Bueno, luego finalmente se llega al acuerdo de que había que crear una opción de la certificación y surgen por doquier certificadoras. Para el 92, me parece, ya había 600 sellos por ahí que andaban queriendo sellar madera en todas partes, ¿no? Hasta que finalmente los que estaban interesados en el tema, pues parece que fue en la reunión de ECO 92 en Brasil, se ponen de acuerdo y deciden crear un solo sello. Y ese solo sello fue en ese tiempo el FCC, ¿no? Seguimos, por favor. Una más. ¿A qué es el FCC? Bueno, en los términos actuales, es una organización internacional, independiente, no gubernamental y sin fines de lucro. Con oficinas centrales en Bona, Alemania, pero legalmente constituida en México. ¿Por qué se constituyó legalmente en México? Porque en el 94, que los fundadores se reúnen en Canadá para hacerse la Asamblea Constituyente, deciden escoger un país que reuniera características de neutralidad y algunos otros criterios que ellos eligieron. Y en México fueron bien vistos, tanto por el gobierno como por las iniciativas que había interesados en el tema. Y se constituye legalmente en México en 1994, ¿no? Continuamos, por favor. Por acá. Cuando se inicia el FCC, pues en los 90, 94 fueron grandes tiempos de discusión, ¿no? En la actualidad el FCC tiene 1.166 miembros internacionales en varios países, ¿verdad? Lo importante es que tal vez hace la diferencia con otros sistemas de discusión, tres cámaras que equilibran el poder de dirigir el FCC. Treinta y tres por ciento tiene la Cámara Social, treinta y tres la Económica y el saldo no tiene el Ambiental. Y esto hace que se aprueben principios y criterios, etcétera, siempre centrados en este modelo de gobernanza, ¿no? En México, en la actualidad, hay cuarenta y cuatro miembros del FCC. Y la asamblea del FCC se reúne cada tres años y se rotan los países en los que se reúne la asamblea. Una otra, por favor. Bueno, lo relevante de FCC es que tiene todo su sistema de certificación basado en diez principios fundamentales. Estos diez principios dos siempre han sido así, han evolucionado. Algunos se han, este, se han ido moviendo, particularmente el número nueve, que es el que tal vez más interesa en los términos de esta conversación, ¿verdad? Mantener los altos valores de conservación. Creo que antes era, en su inicio, el FCC hablaba de no tocar los bosques crísticos o alguna cosa por el estilo. Y ha evolucionado tratando de que el tema importante es mantener los altos valores de conservación, ¿no? Ese es el principio número nueve, pero vale la pena dar un pequeño repaso, ¿no? El número uno tiene que ver con cumplir con todas las leyes del país y los tratados que el país haya firmado, ¿verdad? Como el CITES, por ejemplo, ¿no? Habla también de los, el segundo habla de los derechos y responsabilidades de la tenencia de la tierra y uso del bosque, ¿verdad? El siguiente es respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Luego las relaciones con las comunidades que están conexas o intrínsecas en ese bosque del que se esté considerando. Todo habla de los múltiples beneficios del bosque. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el enfoque más del FCC ahora está en un manejo integral forestal responsable. Cuando hablamos del número cinco va en la dirección a la cuestión integral, a no solo considerar madera, ¿no? Y eso tiene que ver también con el enfoque de mantener los altos valores de conservación que vamos a ver más adelante. El otro asunto es manejar los impactos ambientales y veámoslo bien, dice manejar los impactos ambientales. Esa es la esencia del principio, aceptar que hay impactos y que hay que encontrar formas de manejarlos apropiadamente. Lo otro es desarrollar y seguir un plan de manejo, ¿verdad? Eso se ajusta a las leyes de cada país, por supuesto, ¿verdad? Pero tiene que haber un plan de manejo, ¿no? Y lo otro que es el de, se vuelve una piedra de toque muy fuerte en el FCC, por ahí cogean muchos sistemas de manejo forestal y luego vienen, viene diciéndose que es muy fuerte y muy crítico en el FCC, pero se refiere a monitorear los impactos. El monitoreo es un elemento importante dentro de los principios del FCC y como ya dije antes, antes los valores de conservación. Y por último, con un enfoque precautorio, es checar la ejecución del plan de manejo. Que la ejecución del plan de manejo tenga congruencia con lo que esté escrito en el documento que les ha autorizado por la autoridad competente. A eso se refiere ese último, ¿no? Muchas gracias por cambiar la tiempo, ¿verdad? Y para todos, yo creo que muchos saben de la certificación, pero algunos deben saber menos. Entonces, digamos que la certificación forestal es un proceso voluntario. Es cuando una unidad de manejo o cuando el dueño es de un predio o de una empresa forestal con un territorio posesionado puede, le interesa que un tercero le haga una revisión basado en la norma internacional que le corresponde. En el caso nuestro, la norma internacional del FCC, ¿no? Aunque tenemos estándares adaptados a cada país, pero no es el tema central del día de hoy, sino el tema central es que esto es algo completamente voluntario. Desde la óptica del FCC, ya un país puede definir en forma independiente en qué zonas considera que lo hace, lo usa como herramienta de salvaguarda, como es el caso del PTEN en Guatemala, ¿verdad? Con la Reserva de la Miósfera usa la certificación internacional como una salvaguarda que el gobierno considera importante. Pero esto para el FCC, como es una ONG internacional, esto es un asunto de carácter voluntario, ¿no? Y lo importante es que antes de que se proceda a una evaluación, estos estándares están preestablecidos y por lo general consensuados a nivel global y a nivel nacional. En el fondo, el sistema de certificación FCC no es más que tratar de construir una trazabilidad. Desde que un bosque se acepta a ser evaluado y se certifica en manejo forestal, luego viene un proceso que se llama cadena de custodia, que no es más en términos simples que ir siguiendo la merma del volumen que ha sido cosechado a través de los procesos industriales. Es decir, compré tanta madera en troncos, en el aserradero o en la fábrica de Playbook, tengo de merma por desperdicios y etcétera tanto, por tanto lo que puedo facturar el certificado es mi coeficiente de aprovechamiento. Y así se va yendo de mano en mano. Y la idea es que cuando llegue al consumidor, pues toda esta información se vaya sistematizando y se le puede dar seguimiento a los productos forestales. ¿Seguimos? ¿A qué sigue? Bueno, para darle un panorama global del FCC, ¿verdad? Hablamos de unos 224 millones de hectáreas certificadas en el sistema FCC. Creo que en Latinoamérica debemos hablar con el orden de los 16 millones, ¿no? En general creo, por ahí. No tengo la cifra precisa en este momento. Los miembros, ya lo había dado, son 1.166 miembros en 89 países. O sea, hay 89 países que tienen, donde hay personas o hay empresas o hay comunidades que sean afiliadas al FCC. Y cada uno va a la Cámara que le corresponde según sus intereses, ¿no? Lo otro es, hay 41 entidades acreditadas para certificar en el sistema FCC. Esto es muy importante señalarlo. El FCC no certifica. El FCC acredita a las certificadoras. Por eso van a encontrar ustedes que hay 41 certificadoras acreditadas en el mundo. Me parece que en México operan seis. No estoy tan seguro en Guatemala cuántas, pero cuando menos un saldo similar deben operar en Guatemala. Pero hay 41 entidades acreditadas. Y el sistema, a diferencia de cuando uno regresa de la universidad, te dan tu título, ¿verdad? Y puedes ejercer como ingeniero forestal. Si no te metes en grandes problemas, puedes ejercer eternamente mientras estés vivo. En el caso del FCC no es tan así. Se hacen los contratos de acreditación y se hace el monitoreo anual de la certificadora. Se le da seguimiento. Cuando se hace una revisión de una certificadora, por lo general, se visita alguna de sus operaciones certificadas. Y ojo, cuando es la compañía acreditada, contratada por el FCC para hacer el monitoreo, no está revisando la operación forestal. Lo que está revisando, si es certificable o no. Lo que está revisando es si la compañía, la entidad acreditada usó correctamente el sistema de certificación del FCC. Y en todo caso, si tuviera que hacer alguna suspensión, no la hace a la operación forestal, sino la hace a la entidad acreditada para la certificación. Entonces, eso es muy importante señalarlo. Entonces, es un sistema que hace que un tercero sin intereses es el que certifica. Resumiendo, el FCC hace los estándares, acredita las certificadoras, y las certificadoras son las que se encargan de la certificación y de hacer los contratos de certificación. Bien, seguimos con la siguiente, por favor. Bueno, me quise centrar un poquito en la historia de cómo se ha movido el FCC, porque creo que nos resultaría útil ver qué pasa, ¿no? En México podemos distinguir tres etapas de la evolución de la certificación forestal FCC. La primera es cuando hacía todo este boom de que deciden instalar la oficina en México del FCC, la instalan en Oaxaca, pues llama mucho la atención, ¿no? Y muchas ONGs empiezan a ayudar y a financiar certificación de comunidades. Se hace una especie de boom, ¿no? Y va avanzando la certificación, pero fue básicamente por la idea de que había recursos de las ONGs internacionales interesadas en ayudar a las comunidades de México a abordar la certificación en México, a abordar la certificación. Fue un muy interesante punto. Escalar hacia las comunidades, hacia la certificación, hizo que muy a menudo se usara un lenguaje hablándoles de que por el simple hecho de estar certificados iban a tener un sobreprezo. Esto es así una situación que vino aparejada con toda la promoción de la certificación en esta época. Y eso yo creo que ha sido causa de muchas de las frustraciones, porque no necesariamente se ha traducido en mejores precios. Lo que sí es cierto es que en la medida en que acortas la cadena de valor porque estás certificado, logras mejores precios de tu producto, pero es porque estás acortando la cadena. No es en sí porque la propia certificación te lo haya dado. Que si es una herramienta que te permite acortar la cadena, eso también es cierto. Pero no necesariamente es que solo el hecho de estar certificado ya mejoran el precio. Y aquí también es bien importante que en sus primeros años se confundía mucho certificación de manejo forestal con certificación de la calidad de un producto. Certificar manejo forestal certifica las prácticas de manejo, no la calidad del producto. Entonces eso también ha generado mucha confusión en estos primeros años. Y mucho de este financiamiento se centró en el trópico. Yo estoy ahorita transmitiéndole con ustedes desde la comunidad de Novec. Novec es la primera comunidad que se certificó FCC en el mundo. Tuvo mucho que ver con esto que estuvimos platicando. Seguimos. Vamos al siguiente. Bueno, después viene una segunda etapa en la certificación en México cuando la Comisión Nacional Forestal retoma el tema de la certificación. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en México en la ley forestal se considera la certificación como un asunto voluntario. Como diciendo que el gobierno, la entidad encargada de las cuestiones de manejo forestal tendría que promover la certificación, pero no es obligatoria. Pero eso hace que aparezca ya en la actividad pública, ¿no? Y ese es un detalle muy importante al que yo llamaría la segunda etapa, ¿no? Ahí podemos ver cómo fluctuó la tendencia, ¿verdad? Más o menos entre 700 y 800 mil hectáreas estuvieron en el tema de la certificación. Pero también aquí es muy importante señalar que poquito antes de empezar la promoción de la certificación también a nivel gubernamental en México, el FCC traslada sus oficinas a Bomba, Alemania, porque así convenía sus intereses de negocios, ¿no? Y esto hizo que se generara de alguna manera un vacío. Se genera un vacío de, bueno, ¿qué pasó con el FCC, no? Entonces, si no hubiera sido realmente por esta acción que se hace desde la CONAFOR y otras, tal vez la reducción de la hectárea certificada hubiera sido muy fuerte. De hecho, pueden ver en el 2004 se ve que se empieza a levantar con la CONAFOR. Hubo una caída antes. Esa caída tuvo mucho que ver con la retirada del FCC de México, ¿no? Y aquí creo que el punto importante es que justamente no era obligatorio, pero la CONAFOR empieza a considerar algunos incentivos, ¿no? Por ejemplo, cuando tocaba pagos de servicios ambientales a comunidades, automáticamente eran elegibles para participar en el programa. No quiere decir que automático les dieran, pero sí eran elegibles. De la otra manera, tenían que estar en una zona que fuera prioritaria para la CONAFOR. Entonces, teniendo certificación de manejo forestal, no tenía que estar en un área prioritaria. Con el simple hecho de estar certificada ya era un incentivo. Y esto fue una de las cosas que movieron el tema de la certificación. Sin embargo, anoto al final, sigue persistiendo todavía esta idea de que va a haber un sobreprecio de la manera. Es un tema que me va a gustar abordar más adelante, ¿eh? Seguimos, por favor. Bueno, la tercera etapa es cuando el FCC retoma su presencia en México. Después de algunos años, yo creo que en el 95, no lo comenté por ahí, pero 95, 96 y 97, fui invitado a ser miembro del consejo director del FCC. Bueno, las elecciones, que eran las votaciones, y me tocó estar en el consejo directivo del FCC y me empapé bastante. Después de eso, me retiré del tema en el consejo y estuve colaborando con alguna certificadora y anduve mucho del territorio del Petén. Estuve encantado de volver y encontrar mis raíces familiares. Por ahí, después de terminar una evaluación en Carmelita, me dijeron, ¿ves la casita que está del otro lado ahí de la pista de aterrizaje? Y si la veo. Ah, pues eso será la casa de tu abuelo. Ah, para hacerme una idea del reencuentro con las raíces, ¿no? Las tengo en las de por un pie puesto allá y otro acá. Porque creo que le hemos pasado muy bien en todo eso. En esta etapa, me nombran ya representante en México y empiezo a promover de nuevo la certificación. Cuando yo empecé, habían cuatro socios del FCC en México. Hace un rato señalé que ahora hay cuarenta y cuatro. ¿Qué fuimos haciendo? Bueno, fui promoviendo, informando como ahora. Agradezco mucho el foro para poder difundir también el FCC, ¿por qué no decirlo? Pero sobre todo por poder vincularme con ustedes. Esto hizo que poco a poco fuera creciendo la membresía y en la medida en que hay miembros, pues en esa medida hay quien predica, ¿no? Y de esa manera ha ido creciendo. También se buscaron algunos aliados estratégicos. Por ahí tenemos a la UNOCOC, a la Unión Nacional de Reforestería Comunitaria, que aglutina creo que a la mayoría de las comunidades certificadas en México. Por ahí también venga Reforestamos México AC, que decidió ayudar a promover la certificación. Por ahí hicimos una alianza también por ahí con Tetra Pak, con fuertes temas de empezar a trabajar. Hicimos también una alianza en aquel tiempo con Conavio, que tenían un proyecto que tenía que ver con el GEF, vinculado a temas de biodiversidad. Entonces hicimos clic en la parte de altos valores de conservación. Ellos ayudaron mucho, sobre todo, a desarrollar el estándar que ahora dentro de poco va a estar autorizado ya en México y vigente un nuevo estándar. También hemos trabajado con otros grupos como Biopapel, pero por ahí nos aparece a un lado, ¿no? Biopapel tiene nueve plantas, nueve plantas de papel en México, todas certificadas, inclusive una en Estados Unidos también con certificación. Hemos ido creando alianzas para empujar el tema, ¿no? Y esto ha sido, esto ha sido ya una etapa en el que el FCC empieza a trabajar fuerte, ¿no? Cuando yo inicié, pues empecé solo como representante, después otra persona que me ayuda en el desarrollo de negocios del FCC y recientemente se incorporó una persona para cadenas de valor, ¿no? ¿Podemos seguir adelante, por favor, la otra? Bien. El esquema de trabajo que empezamos a mover cuando yo tomé de esto es tratar de encontrar por qué no llegaba el producto al consumidor, ¿no? Y por ejemplo aquí el grupo Cesaric es muy interesante, es un grupo de Durango. Con ellos lo que encontramos es que tenían ocho comunidades miembros del grupo Cesaric, son 40 o 41, que tenían buena parte del volumen que le llegaba a la empresa certificado. El grupo Cesaric tiene una planta de Playwood, dirían en Guatemala, de Play, diríamos en México, ¿sí? Que tiene 500 trabajadores, el 40 y tantos por ciento son mujeres en la planta industrial esta. Y resulta que Cesaric no vendía de Play certificado. El asunto era muy sencillo, como consejo de administración y el conjunto no tenían una información de qué ventaja podría tener para ellos en términos competitivos, el hecho de que tuvieran abasto de madera FSC que estaban trabajando ahora de varios años atrás. Entonces fue básicamente seguir con ellos, trabajar, promover, capacitar, que conocieran el sistema de trazabilidad y luego ellos se certifican en cadena de custodia y ahora ellos ofrecen un producto certificado. Y esto empieza a llegar ahora a las distintas madererías que venden este producto. Por eso estamos queriendo seguir con la cadena de valor. Ahora vamos a empezar a trabajar en madererías, siguiendo la trazabilidad de ese producto, ¿no? De esta manera hemos estado trabajando con un grupo para ejemplificarles el modus operandi del FSC en México. ¿Podemos seguir adelante? ¿La otra? Aquí tienen otro grupo. Este es el grupo Tips Muebles. Es exactamente lo mismo. Es un grupo de tres comunidades de Oaxaca que se habían asociado para la venta de sus muebles. Las tres comunidades, dos de las comunidades mantenían certificación FSC de manejo forestal, pero no vendían sus muebles certificados. Entonces nos ocupamos igualitos del mismo tema, de que tuvieran cadena de custodia, que tuvieran capacitación en el uso de la marca y ahora sus tiendas empiezan a vender productos certificados. Volvemos al tema, ¿no? ¿Cómo ir desarrollando la cadena de valor? Seguimos, por favor. La otra. Ahora, aterrizando un poquito en la selva maya, para darles información al respecto, ¿verdad? Por ahí les aparecen imágenes. La del lado izquierdo, al lado izquierdo mío, donde hay varias personas. Esta es la comunidad de Petcacá, una indígena maya, ¿verdad? La de abajo es el ejido caobas. Ahí está preparando un pedido de exportación que va hacia una empresa fabricante de guitarras en España. Y aquí vale la pena tomar el tema del asunto de sobreprecio. Aquí lo interesante es que la empresa decide prácticamente hacer una cadena corta. La empresa le compra a un broker interesado en el tema de la certificación y las buenas prácticas y en el mercado justo, se llama Copade, y Copade le compra al ejido caobas. Al reducirse en la cadena, se obliga el ejido a dar un paso hacia adelante. Lo que hacía el otro intermediario era clasificar la madera, asegurarse que el corte estuviera como lo demandaba la fábrica de guitarras, lo hace el ejido caobas. Al hacerlo el ejido caobas, está agregando valor a la madera. No es que cambió el precio de la madera común y corriente que vendía. Mejoró el corte, clasificó la madera, hizo todo lo que le pedían para tener los paros de madera tal y como se los pedían, y el precio casi se le duplica. Pero ojo, no se explicó el precio de la madera común. Es que el ejido caobas trabajó para cortar la cadena. No sé si puede explicarme, ojalá lo haya logrado. Esto es muy posible, pero eso no quiere decir que tenga un sobreprecio en la madera, porque la madera al fabricante de guitarras le siguió llegando al mismo precio. Lo que se cortó la cadena fue lo que llegó hacia el ejido caobas. Bien, les decía que estamos hablando de la célula maya, la otra foto que está del lado derecho arriba es del ejido Novec. Tiene una operación, la primera operación certificada que hubo en el mundo, se sigue manteniendo la certificación, solo la perdió un tiempo durante el impacto del huracán BIM, me parece que en 2017 los permisos fueron suspendidos de aprovechamiento por todo el impacto del huracán hasta que se supiera qué hacerlo, porque era un buen caos. El impacto ambiental fue fuerte, pero fue más fuerte el impacto psicológico. ¿Por qué digo el impacto psicológico? Porque algunas personas pensaban que ya esto estaba muerto en términos de manejo forestal. ¿Por qué? Porque el huracán había impactado. Sin embargo, Novec sigue vivo y produciendo. Y esa imagen que ven por ahí es de ahí. Ahora la que ven más abajo, el sopilote rey es del ejido Novecal. El jaguar se ronda en todas partes, pero el sopilote rey es de Novecal, ¿no? Y vemos que la selva maya, la parte de México, aporta casi 140 mil hectáreas con territorio certificado. Teníamos un poquito más, pero perdimos tres garantías y 20 de noviembre. Y creo que va a tardar un poquito en recuperarlo. Vamos a trabajar en ello. Le damos un poquito más. Pero ojo, aquí quiero llamar la atención que todos estos ejidos forman parte de un corredor que hunde la reserva Sillancán-Calakmul. Y Calakmul está conectado a la biosfera maya. Y en la biosfera maya tienen más o menos medio millón de hectáreas certificadas FSC en la biosfera maya. Entonces, si sumamos esto, hablaríamos de unas 700 mil hectáreas certificadas FSC en la selva maya. Yo creo que esto es una cosa que me da mucho gusto por estar con ustedes. Creo que es un tema que nunca se había abordado de esa manera como se nos acabó de plantear. Queremos seguir creciendo en la certificación en la región. Hay en prospectos otras 50 mil hectáreas. Pero yo creo que si lográramos llegar al medio millón como está también en el PTEN, pues podríamos llegar a tener un millón de hectáreas certificadas de manejo forestal por comunidades en la selva maya. Entonces, por ahí va el sueño, ¿no? Ahora aquí, lo que tenemos en el ejército de Nuevo Vezca es que quiero decirles, en el tema centrado e interés en esta conferencia, en los altos valores de conservación, hay una certificación adicional que saca el FSC. ¿Por qué digo adicional? Solo la pueden tener, sí y solo sí, aquellas empresas o comunidades que tienen certificación de manejo forestal pueden pedir una verificación de que están conservando altos valores de conservación. En este caso le llamamos nosotros, el tema se llama certificación de servicios ecosistémicos. Y el caso del ejido Nuevo Vezca, que está en Calakmul, Campeche, solicitó la verificación para su certificación, para agregar a su certificado los servicios ecosistémicos de biodiversidad. Y ellos sustentan varios, varios espacios donde el sopilote rey reina, el sopilote rey reina. Y por eso están ahí. Con ellos el FSC ahorita está trabajando una campaña para que ellos comuniquen y además el FSC les va a ayudar a comunicar. Va a ser posiblemente en mayo viene una misión del FSC a Nuevo Vezca, ya está concertado con ellos, para que empiecen a hacer la campaña y ellos logren ver cómo le sacan valor agregado a eso. Seguimos con la que, por atrás. Este es otro caso, este es el ejido Topia, este es en Durango, ¿verdad? Aquí, otro ejemplo de cómo trabajamos en FSC. Vuelvo al tema cadenas de valor. El ejido Topia se pudo dar cuenta que el agua que ellos producían en sus bosques llegaba hasta las zonas productoras de tomate que están bajo o están abasteciendo el mercado de la empresa Herdes, que es una de las grandes empacadoras de tomate en México. Y pues ellos solicitaron también la certificación de sus servicios ecosistémicos hidrológicos, hicieron sus cálculos de volúmenes de agua que derivaban a la cuenca y les facilitamos el acercamiento con Herdes y finalmente firman un acuerdo de servicios ecosistémicos como proveedores de agua de los sistemas agrícolas que están más abajo. De esa forma estamos trabajando y esto permite que este alto valor de conservación, que en este caso es el agua, ¿verdad? Ya tenga un ingreso adicional en el ejido Topia, ¿no? Seguimos con otro, con otro caso. El otro es elegido, las bienes comunales. Cuando ponemos bienes comunales en México es que se trata de una comunidad indígena ancestral. San Jerónimo, San Capesco, es una comunidad que también tiene buenas prácticas de manejo forestal con certificación FTC de varios años y solicitó la certificación de sus servicios ecosistémicos hidrológicos y de diversidad, me parece, ¿sí? Y esto ha hecho ellos, ¿por qué? Porque turismo también, perdón, también certificaron turismo como servicio ecosistémico. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha cercanía con la gran ciudad de México y tienen interés en ir recibiendo turistas interesados, más turistas interesados en la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque quieren bajar el impacto sobre los recursos turísticos, ¿no? Tienen bastante afluencia y están buscando ir siendo más selectivos en el turismo y piensan utilizar la certificación FTC en esa dirección para decir, el agua que estás utilizando en los sitios turísticos de San Jerónimo es agua que proviene de un bosque certificado. Y lo mismo en el tema del carbono, se han ligado con el grupo Reforestamos México, que les ha ayudado bastante en esta línea y están buscando ya un mercado para carbón. Por aquí no puse a la comunidad de San Juan Nuevo porque no ha certificado todavía su asunto de servicios ecosistémicos. Pero ellos están negociando por el hecho de estar certificados FTC a algunos, algunos, algún par de dólares más, algún par de dólares más en este, en cuanto a, al pago de, de la tonelada de carbono. Pero aquí vuelve a ser lo mismo ejemplo que en el equipo de Caoba. No es que haya aumentado el mercado del carbono. Lo que pasó fue aquí que la comunidad de San Juan Nuevo decidió registrarse como desarrollador de proyectos. Y posiblemente los dos dólares que ganaba el desarrollador ahora también se quedan en la comunidad. Eso sí tienen preferencia en el mercado porque estamos sentando que tienen certificado FTC desde hace veinte años, ¿no? ¿Sí? Desde hace veinte años. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos otro caso. Entonces, a simplificar nuestro centro de México en el eje neovolcánico y otro en Durango. De esa manera trabajamos este tema y creo que esto va enfocado a darle mucha fuerza a los altos valores de conservación. En el tema biodiversidad estamos soñando que en la selva maya el conjunto de comunidades certificadas aspiren a algún tipo de certificación conjunta que les permita trabajar el hábitat del jaguar y el corredor del jaguar, ¿no? Así estamos trabajando el tema de servicios sistémicos. Ahora hablemos de las tendencias en México para ver cómo se ha comportado la certificación. Las gráficas son elocuentes, ¿no? Pueden ver un detalle importantísimo. Vean cómo arriba que está la parte de superficies hay una tendencia más o menos marcada. ¿Sí? Parecida a la tendencia que tiene el FTC internacional a nivel global. Sin embargo, vean en cadena de custodia abajo. Solamente a partir del 2012 empieza a haber un despegue de cadena de custodia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el FCC y las ONGs en sus principios trabajaron únicamente el tema de certificación de manejo forestal porque interesaba saber cómo estaba el estado de los bosques, pero no porque interesara meterlos al mercado. En el momento en que empezamos a trabajar en México de nuevo retomando la posición, se empieza a involucrar a las empresas y se empiezan a involucrar a las personas y entonces empieza a desarrollarse el mercado de productos certificados. ¿Seguimos adelante? ¿Cómo movemos el tema de FCC en México, no? Aquí hicimos, dije que hicimos una alianza con Tetra Pak, ¿no? Tetra Pak ya en sus envases y a su red de clientes, pues les dice que su envase está certificado y empiezan a conectarse. Así fue como se conectó el grupo Herdes con nosotros. Tetra Pak le vende envases y Tetra Pak y Herdes usa el agua de la zona de los productores de tomate del noroeste de México, del noroeste de México y elegido Topia lo provee de agua, ¿no? Entonces ahí se van haciendo los enlaces y se van haciendo los tejidos. Parece fácil platicarlo y conversarlo, pero no es tan sencillo, pero sí se está logrando hacer esto. ¿Y qué logramos con esto? Que se vaya comunicando la posibilidad de manejo comercial responsable, la conexión de servicios ecosistémicos. La otra, por favor. Y ahí tenemos un envase, por ejemplo, del lado derecho, justamente de la parte, ya comunicando a FCC y ya empezando a decir cómo está cumpliendo su responsabilidad social y ambiental. Esto que les acabo de decir es nuevecito, lo del asunto del contrato entre Tetra Pak y el grupo Herdes, pero antes trajimos al, trajimos al grupo Herdes a conocer, no hay que hacer una gira y entendió el manejo forestal responsable y cómo podían colaborar ellos, pero encontró mejores condiciones de colaboración en el norte, ¿no? Por su interés en el tomate, ¿no? Del otro lado, a la izquierda, tenemos cómo, cómo hacemos alianzas. Es un cuaderno que del grupo Titán. El grupo Titán forma parte del grupo Biopapel, ¿no? Y entonces también nos ayudan a comunicar a FCC. Seguimos, ¿la otra? Bueno, el otro tema relevante, ¿no? Son, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando alguien se certifica a FCC, hay estudios ya hechos que muestran que de esos diecisiete objetivos, quien tiene certificación a FCC, cumple con catorce de ellos. En México, al menos es así, por el hecho de que es mucho manejo forestal comunitario. El noventa y cinco por ciento de la certificación en México es certificación de manejo forestal comunitario. Como pudieron ver en la gráfica de las tendencias, pasó muy rápido, pero más o menos tenemos 1.3 millones de hectáreas certificadas en México. Todos cumpliendo con estas catorce, catorce objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas con la certificación FCC. ¿Seguimos? ¿La que sigue? Y aquí otra cosa que le quiero llamar su atención. Otra de las cosas que hemos estado armando en el modo operandis del trabajo del FCC, es que hemos hecho que para cortar la brecha entre manejo forestal responsable y consumo responsable, haya eventos de convergencia. Hace un par de años, me parece que en el dos mil dieciocho, hicimos un evento fuerte en el centro de convenciones City Banamex. Cuando yo les dije a las comunidades que iban a estar en el centro de convenciones City Banamex, dijeron ¿qué? ¿Nosotros allá con toda la crema y nata empresarial del país? Sí, señores, ¿cómo no? Ustedes lo tienen más que ganado porque ostentan un certificado internacional que han mantenido durante muchos años. Esto hizo que empiecen ellos a soltarse y a estar en foros de negocios. Solamente así se puede crear un acercamiento entre las partes. Y esa otra imagen que está viendo ahorita ahí, el FCC festejó sus 25 años en México, en Cancún. Por favor, traer su traje de baño. Sí, festejó ahí. Y en paralelo nosotros hicimos otro evento parecido al de City Banamex, donde vieron varias empresas y muchas comunidades y empujando el tema, ¿no? Entonces, acortar la brecha. Una de las grandes cosas que es el, así como la rutina del trabajo para nosotros, es acortar la brecha. La que sigue, por favor. Muchísimas gracias. Todas sus órdenes para cualquier pregunta, comentarios. Muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, a mí me encantó la presentación. Dando varias preguntas que nos hicieron en sesiones anteriores. Entonces, pues, muy bien. Vamos a ver si hay algunas preguntas en nuestro chat. Y si no, yo tengo algunas también. Por lo pronto no se han animado. O sea, que todas las personas que nos están viendo, si tienen algo que les haya gustado, llamado la atención, alguna duda de lo que Alfonso nos comentó, por favor, se pueden manifestar ahí a través del chat. Hola. A ver, Alexer Vázquez, de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, el director de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, dice, ¿qué otros productos, aparte de la madera, se han certificado con el FSC? Hola. ¿Sí se escucha? Ya. Ya. Ah, ya. Adelante. La novatez en el Zoom. Pagando la novatez. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecerles a los compañeros de Chiapas. Por ahí hay un grupo Sierra Morena, ¿verdad? Hay un grupo Sierra Morena. Cuando estábamos desarrollando el estándar para México, por cierto, me permito comunicarles que el nuevo estándar para México ya está autorizado por el FSC Internacional. Todavía no estamos autorizados para difundirlo. Tiene que haber primero comunicación formal, ir a la página, todo aquello. Pero dentro de las pruebas de campo para el nuevo estándar, se agregó el tema no maderables. Y una de las pruebas de campo que se hicieron, se hicieron en Chiapas, en Sierra Morena, con Palma Chate. Hasta ahorita no tenemos ninguna operación considerada para certificar al Palma Chate, pero está viable. Lo que sí ya hay certificado en México ahorita es Chicle. Justamente el Gido Nuevo Becal tiene certificación de Chicle también. Hay certificado Resina en San Juan Nuevo, Michoacán. Y hay certificado, y por una empresa privada plantadora con doble propósito en Veracruz. Creo que se llama un bala empresa, creo. Entonces tendríamos por ahí, y estamos trabajando ahorita el tema de ver cómo incluir cera de candelilla. Por ahí hay varios socios del FSC, y estamos trabajándolo junto con CONAM. Acercándonos todavía, estamos construyendo un concepto. Mientras no tengamos un concepto construido, compartido entre nosotros, no vamos a hacer una acción promocional. Hasta que tengamos algo consensuado entre las partes, haremos algo. Pero no maderables es uno de los grandes temas. Y el otro sería Servicios Ecosistémicos. No, pues excelente avance porque, bueno, al menos en Chiapas ahorita hay una iniciativa regional apoyada por la Comisión Nacional Forestal, por la Semarnat, por la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas, y por varios actores de la sociedad civil, para poder avanzar mucho más en el volumen de producción de resina que hay autorizados, y también del poder instalar una planta para lo que viene siendo la transformación de la resina, ¿verdad? Entonces, creo que dentro del acompañamiento técnico que se echa a los ejidos, a los predios que están dentro de esta actividad no maderable, pues va a ser un buen aliciente también, ¿no? Que se puedan poco a poco ir certificando. A ver, aquí hay otra pregunta de Paula Martínez. Dice, ¿cuál es el costo de la certificación del FSC? Bueno, justamente, yo mencioné que el FSC como organización global no certifica la certificadora, y dije que hay 41 acreditadas, entonces tienen una buena competencia de sus precios, ¿verdad? Yo creo que la certificación, el costo de la certificación en México es una especie de arreglo entre tres partes, entre los titulares interesados en la certificación, entre la CONAFOR que financia la mayoría de estas operaciones, y las certificadoras. O sea, no es una cuestión que el FSC pueda tener una idea de un costo de la certificación. Pero sí una evaluación de certificación deben dar por el orden de los 250 mil pesos o algo así, hablando de predios mayores o iguales a 5 mil hectáreas, o sea, por el destino. Y aquí vale la pena señalar algo que yo pasé por alto, y me ayuda a quien me hizo la pregunta. La forma de entrarle también a bajar los costos, es que el FSC, y esto lo están haciendo muy bien en el PTEN, es la forma en que trabaja Forescom, ¿sí? Forescom es la entidad que tiene certificadas todas las operaciones forestales como certificación grupal, tiene certificada prácticamente todo el manejo forestal comunitario. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, Alfonso. Dice, al inicio, ¿con cuántas especies maderables empezaron a trabajar, y cuál es la diferencia actualmente, o con cuáles están trabajando? Hola, creo que... Se quedó congelado, Alfonso. Sí, se quedó congelado, Alfonso. Ahorita esperamos recuperar la... Que recupere la señal, pero se estaba poniendo interesante el intercambio de preguntas. Ush. Listo, Alfonso. Ahí te tenemos de vuelta, tu micrófono. Tu micrófono, Alfonso, está apagado. Ya. Decía que una de las formas que estamos buscando, pero esto es política de FCC, ¿sí? Es justamente que esté la certificación grupal, tanto de cadena de custodia como de manejo forestal, con la idea de que sea más accesible. Esto no necesariamente quiere decir que todos los que estamos en el negocio estemos de acuerdo, ¿verdad? Habrá quien quiera seguir ganando más. Pero si existe el sistema, lo pueden acceder. Ya, no sé si nos escuchaste, una de las preguntas decía algo de con cuántas especies... A ver, déjame ver, aquí la tengo otra vez. Para el tema es... No, no. Al inicio, ¿con cuántas especies maderables empezaron a trabajar y actualmente con cuáles están trabajando? Ok. Bueno, cuando alguien se certifica en FCC, se certifica tu manejo forestal. Por tanto, van a entrar en el certificado, al alcance del certificado va a entrar todas aquellas especies que le haya autorizado la autoridad competente. En el caso nuestro, las que les haya autorizado la Semarnat. Si tiene cinco especies autorizadas por Semarnat, pues esas son las cinco especies. Si tiene 20, son 20. Si son 30, son 30. Perfecto. A ver, otra de Alex Cervásquez, el director de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, nos dice, para el tema de certificar servicios ecosistémicos, en términos de búsqueda de mercados a nivel local, nacional e internacional, ¿cómo ves la posibilidad de que ejidos que se dedican a la conservación puedan realizar dicha certificación? Mira, este, el FCC tiene una serie de principios, y te habla de cumplir con las leyes nacionales y etcétera que mencioné por ahí. Mientras tenga un plan de manejo autorizado por la Semarnat, tienen varias formas de cómo entrar, ¿no? Pero el requisito fundamental es que tienen permisos autorizados por la Semarnat. Si tienen permisos autorizados por la Semarnat, pueden acceder a la certificación. Pero ojo, dije, servicios ecosistémicos solamente pueden acceder a aquellos que ya tengan certificado su manejo forestal. O sea, es una cuestión adicional a manejo forestal. Pero yo creo que es un buen tema a levantar, y es un tema que vale la pena, nos ayuden a construir. ¿Por qué quiero decir nos ayuden a construir? La razón por la que yo he promovido el ingreso del FCC, al FCC mexicano, es justamente porque yo les digo, es gobernanza por una asamblea y por cámaras. Entonces, ¿quieres que haya cosas? Tienes que incidir en la gobernanza del FCC. Entonces, en ese contexto, bienvenidos los que quieran entrar a FCC y ayudarnos a empujar temas nuevos para tener nuevos enfoques. Excelente, ¿no? Muy buena invitación para que nos incluyamos. Hay otra pregunta. Esta es de Defensores de la Naturaleza, que es una de las ONGs que nos están apoyando. ¿Las empresas privadas o propietarios particulares también se pueden certificar con criterios del FCC? ¿Cómo fue, perdón? Dice, ¿las empresas privadas o propietarios particulares también se pueden certificar con criterios del FCC? Por supuesto que sí. Lo que dije nada más es que en México, la mayoría de las operaciones certificadas son de manejo forestal comunitario. Y esto tiene que ver porque en México, el 80% de los bosques y selvas del país está en propiedad de ejidos y comunidades. Pero hay un conjunto de pequeños propietarios certificados también, por supuesto. Y hay empresas privadas plantadoras también certificadas en México. Y podemos encontrar que hay comunidades que tienen certificación que todas son coordinadas, a COCOP y en FORESCOM, pero las concesionarias privadas también están buscando la certificación FCC por un acuerdo que tienen en su contrato con la Comisión Nacional de las Protegidas de Guatemala. No sé cuáles son las siglas. Me confundo en eso. Ok. Yo tengo una pregunta, Alfonso. Bueno, son dos, de hecho. Nos estabas comentando en tu exposición que precisamente ahorita donde estás, NOVEC, pero en varios de las comunidades forestales en donde están acompañando y donde están certificando, hay una península de Yucatán, en la selva maya, están dentro o en las inmediaciones de áreas naturales protegidas o son vecinas de áreas naturales protegidas. ¿Cuál ha sido la relación? Digo, Alexer Vázquez nos comentó la vez pasada la experiencia que tienen ellos aquí en la Sierra Madre de Chiapas. Pero, ¿cuál ha sido la relación de estas comunidades y la CONAM para poder llegar a este balance con el tema del aprovechamiento forestal? Creo que se volvió a desconectar. Yo creo que podríamos pasar a la siguiente presentación y quizás se une más tarde. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, como vemos que no está reaccionando. Ah, mira, ya salía esta otra pregunta por acá. Este, como vemos que Alfonso ahorita perdió la señal, entonces le vamos a dar la, le vamos a dar la palabra al ingeniero Carlos Santiago. Él es jefe de la unidad de aprovechamiento y restauración de recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat en la delegación Chiapas y su presentación va a abordar el tema de leyes regulatorias de los programas de manejo y manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, le damos la bienvenida al ingeniero Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por apoyarnos en este evento. Digo, yo sé que has estado participando no solamente en esta sesión, sino en anteriores. Entonces, pues adelante, estás bien, este, más que bienvenido y esta es tu cancha. Bueno, muy, muy buenas tardes a todos. De antemano, un saludo a todos, compañeros de Centroamérica y México. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, compartiendo también el foro con, con este, Arguelles, que es un experto en la materia. Lástima que se nos fue al final, espero que se vuelva a conectar. A nosotros nos toca esta parte de la normatividad. Considerar que la normatividad siempre es, este, no es tan, no es tan amena a las presentaciones de normatividad como las anteriores de los foros que hemos visto, buenísimas, por cierto. Sin embargo, este, bueno, vamos a tratar de hacer la, la presentación lo más amigable posible. Siempre, siempre, siempre nos han comentado en muchos, en muchos foros que a veces asistimos, que a veces somos los, este, digamos, los malos de la película o los que, o los malos de los procesos que se pretenden implementar, porque la normatividad a veces es, este, es tajante en algunas, en algunas cuestiones. Pero bueno, es, este, nosotros como funcionarios públicos, también, este, les comentamos que también estamos obligados nosotros por, por normatividad y por la misma, digamos, los reglamentos internos que nos rigen la Secretaría, de aplicar los procedimientos tal y como están establecidos. Si bien es cierto, en las leyes hay procedimientos que quizás no están completamente, este, acordes a la realidad. Sin embargo, el proceso de generación de una ley, ustedes saben que es un proceso bastante, bastante largo también de armar las propuestas, pasarlo a las cámaras, hacer las consultas, los foros y finalmente se publica. Y muchas veces no queda planteado todo lo que realmente uno requiere en una ley. Y considerando que, sobre todo, en nuestro país, que es un país extenso, con diferentes condiciones políticas, sociales, económicas, desde Baja California hasta, hasta este Yucatán, es muy complicado a veces, este, contemplar en una, en una ley todos los detalles que ocurren a nivel de todo el territorio. Entonces, generalmente son, son prospecciones grandes o macros que se dan y se van adaptando gradualmente a las, a las cuestiones específicas de cada, de cada región de nuestro país. Entonces, ese proceso también nosotros, este, valoramos el sentido que también le comentamos a la gente, que estamos sujetos a revisiones. Por ejemplo, a nivel de México, existe la dirección en la oficina central de la Semarnat, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, que es la que prácticamente nos, nos coordina a todas las delegaciones federales en la Semarnat en los estados, y ellos nos hacen revisiones, revisiones generalmente bianuales en las delegaciones, y son, digamos, revisiones aleatorias. Y nosotros, eso es de broma, les comentamos que generalmente somos los clientes, este, preferidos, porque acá siempre nos revisan. Y es, digamos, como una especie de una revisión de una auditoría interna, nos comentan ellos, una, una, una revisión de, de amigos, en el sentido que nos revisan los procedimientos y están plenamente apegados a la norma, nos hacen recomendaciones, se levanta un acta de revisión, nosotros nos quedan ahí tareas pendientes, finalmente solventamos las observaciones y ya nos liberan de la revisión. Y el otro, y la otra fase que es un poco ya más compleja, es cuando nos revisan los procedimientos, la auditoría del órgano interno de control de la Secretaría, que es una revisión ya mayor detalle, este, con procedimientos ya en base a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y en esas revisiones, pues, pueden haber, digamos, recomendaciones o pueden haber estas sanciones, o inclusive lo más grave es que, que pudiera haber una inhabilitación de un funcionario público. Entonces, en ese, en ese sentido, nosotros tenemos que cuidar todo ese proceso interno que desarrollamos en la, en la Secretaría, apegarnos a los procedimientos de ley, y por el otro lado, también estar conscientes de las necesidades de los promoventes, de los ejidos, de las comunidades, de los pequeños propietarios, en el sentido de que también tengan acceso a este proceso de, de que su actividad esté, esté dentro del marco legal, que a veces se complica el procedimiento de implementarlo, pero también nosotros tenemos, bueno, hemos aprendido dentro de este proceso a, a tener más sensibilidad en ese, en ese sentido, y yo creo que aquí es un, hacer un reconocimiento muy grande a, a ProNatura que ha estado participando durante muchos años en los procesos, donde ya prácticamente nos ha, este, conjugado a las, o convocado a las dependencias del sector ambiental, desde la trinchera de cada uno, de impulsar procesos que se requieren para, para el manejo forestal en la, en la entidad, y eso ha servido durante todo el proceso también de sensibilizarnos como funcionarios públicos, de ver las necesidades reales de la gente en campo, y cómo apoyar dentro de nuestra trinchera a esos procesos, digamos, que cumplan por un lado con, con el esquema normativo, para que, pero a la vez, cómo nosotros podemos facilitar los procesos para no, este, digamos, siempre, en, siempre la, digamos, la, la queja que existe es que los procedimientos son muy tardados, este, requerimos demasiados documentos, entonces, esos procesos son los que hemos estado nosotros colaborando también en el sentido de cómo nuestra participación puede ayudar a aligerar esos procesos, a generar algunas alternativas de cómo plantear algunos, algunos, la resolución de algunos problemas, este, que implica la normatividad, y más adelante vamos a ver unos, unos casos de cómo, cómo se pueden, digamos, plantear un esquema diferente, cumpliendo con la normatividad, y este, y echando a andar el, el proceso. Entonces, en el marco, en este marco, entonces, la presentación está, está dirigida a ver toda la parte normativa de los aparecientes forestales maderables, no maderables, que es lo que, es lo que de alguna forma hemos trabajado más, en este esquema, y sobre todo, cómo hay, cómo hemos ido avanzando en el proceso de incorporar los altos valores de conservación en estas, en estos procesos de, de, de normatividad, que han sido bastante difíciles, bastante complicados, pero con la colaboración que se ha desarrollado de manera interinstitucional, y con las ONGs, creo que se han logrado buenos resultados, y más, y parte, gran parte de lo que se han comentado en diferentes sesiones, y también nosotros abordaríamos algo, algo más adelante. Entonces, comentar este, que mi presentación la va a ser exclusivamente en la normatividad, le puse una parte, ya al final, de algo de lo que hemos desarrollado acá, creyendo, bueno, pensamos que había una presentación también de la parte, digamos, de fomento de CONAFOR, por eso yo no abordé más temas de ese tipo, sin embargo, creo que está pendiente el tema de CONAFOR, platicamos con Claude, que finalmente yo creo que sí es importante que CONAFOR se pueda incorporar a este esquema, bajo, con la presentación de los, de la parte de fomento que ellos les corresponde en materia, en materia de forestal. En caso contrario, había otra alternativa, de que digamos, otra presentación de parte de nosotros, ya abordando el, el tema forestal, pero con, con el enfoque del desarrollo forestal en el estado de Chiapas, ya veríamos cuál, cuál de las dos se aplica. Entonces, pasaríamos a la siguiente, Guillermo o Claudia. Sí, claro. ¿El siguiente? Bueno. Entonces, veríamos antecedentes generales de la, de la normatividad. De acuerdo a la, todo el historial que tenemos en México, digamos, en la época precolombina, quizás existió un control, la más el control de quemas, que posiblemente estuvo muy relacionado con el, el sistema de control de rosa, tumba y quemas, sobre todo en el sureste del país, al, al, al promulgarse la constitución política y al, al establecer el artículo 27, la propiedad original, las tierras y aguas, eh, se dio la necesidad de regular el, el beneficio social y el aprovechamiento de los elementos naturales. Y en función de esto, pues se creó o se visualizó que había una necesidad de crear un marco normativo que regular el cuidado y conservación de los aprovechamientos de los recursos naturales en el, en el país. ¿Le damos la siguiente? La siguiente. Bueno, entonces, dentro de los, digamos, la normatividad, si regresamos a la anterior, por no, en esta, eh, el estado actual de la normatividad para el proyecto forestal ha pasado por diferentes, diferentes procesos, comentarles que en los últimos 90 años se han emitido al menos ocho leyes forestales, básicamente son, son siete leyes, leyes forestales y, y a partir del 2003, digamos, la, en la categoría conforme a derecho, digamos, están, están las leyes generales, luego las leyes forestales, la ley forestal siempre había estado hasta, hasta el 2002 como ley forestal y en el 2003 se crea la primera ley general de desarrollo forestal con otro, con otro nivel y esta ley general de desarrollo forestal de alguna forma empezó a otorgar atribuciones a la federación, a los estados y municipios, que es lo que de alguna forma no, no establecían las leyes anteriores y además ya con un esquema, un esquema de una normatividad mucho más amplia y de alguna forma en otra, en otra categoría de ley forestal convertirse a una, a una ley general de desarrollo forestal. A lo largo de este proceso se han, se han emitido, bueno, las leyes han estado, digamos, en, se han movido en diferentes, en diferentes rubros, desde una esfera proteccionista hasta una desregulación completa, pasando por el esquema este del desarrollo agrícola, existió hace años una comisión nacional de desmontes, al parecer existió un programa, programa de desmontes, en el sentido de que, bueno, la propuesta era abrir más tierras al futuro, activo, este, hasta 1994, que es cuando se crea la, este, la, la Semarnat, la Semarnat en ese entonces, prácticamente toda la cuestión forestal estuvo sector, sectorizada a la, a la, este, al sector agropecuario, a la Secretaría de Cultura de Ganadería o en su caso a la Secretaría de, de, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la, la Sars en ese entonces. Entonces, toda esta parte forestal estaba ligada siempre a la parte agropecuaria y, y, este, agrícola y finalmente con el 1994 cuando se, se juntan, digamos, las dependencias que manejaban la parte ambiental y crean una sola secretaría, se creó la Semarnat que incluía pesca, finalmente pesca la vuelven a regresar al sector agropecuario y ya se crea la, la Semarnat como la conocemos ahora y, este, a la vez se crea su organismo descentralizado de la Comisión Nacional Forestal que se dedica, bueno, el objetivo prácticamente de la CONAFOR era ver toda la parte de fomento, o sea, nosotros como Semarnat como cabeza del sector quedarnos con toda la parte normativa de, de la cuestión ambiental y la CONAFOR exclusivamente con la parte de fomento, este, al, al sector forestal. Le damos la siguiente. bueno, ya entrando más en materia, este, ¿cuáles son las leyes que participan en una, en una, en una autorización forestal? Tenemos la, la ley general de desarrollo forestal sustentable, que es la que estamos aplicando actualmente, que es la ley general forestal del 2018, la de 2003, se hicieron modificaciones, finalmente se publicó la del 2018, que es con la que estamos ahorita trabajando y actualmente estamos, el reglamento sí tardó desde que se publicó la ley, a este, la publicación del reglamento tardó un buen tiempo en generarse y si se dan cuenta apenas se publicó el 9 de diciembre del 2020, estamos prácticamente estrenando el, el reglamento, reglamento de la ley, de la ley forestal, que trae algunas, este, algunas variantes de lo que, lo que se señalaba en el reglamento anterior y, este, lo estamos, digamos, en la secretaría lo estamos adecuando todavía en los sistemas para, para poder aplicar el reglamento, prácticamente lo empezamos a aplicar desde, desde enero de este año, una, una, este, una aportación fuerte que les quiero comentar del reglamento y que nos cambia también nosotros el esquema y también a los productores es que, eh, la ley anterior y el reglamento señalaba que los titulares de aprovechamientos forestales deberían tramitar remisiones forestales y nosotros como secretaria les expedimos la documentación forestal de transporte y, eh, se le imprime el saldo del volumen marcado que tienen en su anualidad, se les da una remesa de remisiones forestales y en base a ese saldo van ocupando, este, la remesa de remisiones que se le otorgan hasta que agoten el saldo y posteriormente venían a otra, a otra, a solicitar otra remesa de documentación. En el caso de los reembarques forestales que es esto, el tema de los reembarques forestales lo utiliza ya la industria, por ejemplo, los aserraderos los que transforman la madera que llega de los predios autorizados, no estaban obligados por ley a llevar un desglose de saldos en los reembarques, sino se les daba un cierto, una cierta remesa de folios, ellos en la medida que tenían, estaban utilizando esos folios podían recibir madera, procesarla y embarcarla con ese, con esos reembarques porque no estaban obligados a llevar el desglose de saldos. Con la publicación de este reglamento prácticamente ahora sí obliga tanto a las remisiones como a los reembarques forestales que utiliza la industria a que se lleve un desglose de saldos. Eso implica entonces que nosotros al momento que les validamos una remesa de reembarques forestales tenemos que imprimirles el saldo con el que nos solicitaron, el saldo que tienen actualmente al momento de solicitar su remisión de sus reembarques. Por lo tanto ellos ya va preimpreso por parte de nosotros el saldo inicial y tienen que ir desglosando hasta que agoten ese saldo viene nuevamente a solicitar nuevos folios. Y otra de las variantes que pone este reglamento es que nos deben regresar los folios que no utilizaron o los folios que cancelaron. Eso implica que ya no se queda el trabajo con esos folios sino que nos lo regresa a la Secretaría para proceder a su registro y en su caso a una destrucción. En este caso eso son unas modificaciones fuertes que presentó el reglamento y la otra modificación es que señalan ya en los contenidos de los programas de manejo que vamos a ver más adelante ya más en la pantalla. Otra de las leyes que aplicamos para emitir las autorizaciones es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la LEGEPA que fue publicada en 1988 y básicamente se ocupa en base a lo que establece el artículo 28 de la LEGEPA que los aprovechamientos forestales en selvas y en áreas naturales protegidas en áreas naturales protegidas requieren además de contar con una autorización de aprovechamiento forestal requieren contar con la manifestación de impacto ambiental. El siguiente que viene que se publicó en el 2000 es el REY es el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental señalar que esta ley de equilibrio ecológico tiene varios reglamentos uno de ellos es el de la evaluación de impacto ambiental se toman en cuenta los dos los dos instrumentos legales para poder emitir las autorizaciones y además de esas leyes digamos las básicas que ocupamos tenemos las leyes complementarias como la ley agraria en el caso de Ginos Comunidades tienen que presentar documentos avalados por el registro agrario nacional y es parte de lo que señala en los requerimientos también que vamos a ver más adelante la ley de federal de procedimiento administrativo que es la ley que nos rige a nosotros para emitir todo el cómo atender una solicitud y cuál es el procedimiento que se debe llevar en base a los plazos legales establecidos y que realmente cumplamos con el procedimiento al que estamos obligados por ley a atender digamos es no pedir más de lo que realmente exige la ley no hacer requerimientos adicionales porque también esos pueden ser sancionados en una revisión de una auditoría o sea es este para nosotros es sancionado pedir más de la documentación que se requiere y sancionado también si resolvemos alguna solicitud sin contar con los requerimientos mínimos que establecen la ley y la otra ley que aplicamos es la ley federal de derechos generalmente en muchos trámites se requiere que el promovente realice un pago de derechos por la recepción y evaluación y finalmente la emisión de su resolución del trámite que corresponde veamos la siguiente por favor bueno además de las de las leyes en nuestro país tenemos una serie de normas oficiales mexicanas que se han ido creando con el digamos con la finalidad de que muchas veces muchos temas a nivel específico tanto la ley las leyes como los reglamentos no son abordados a mucho detalle por la condición también que es por el procedimiento de creación de las leyes y reglamentos y además por las condiciones también diferentes en el país entonces una de las cuestiones que se promueve es la creación de normas donde vayan a mayor precisión algunos detalles que no se abordan en las leyes y reglamentos y a partir del 2006 se creó la norma que establece los lineamientos criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de pancreas forestal para el procedimiento en bosques selvas y habitaciones de zonas áreas ¿cuál fue el origen de la creación de esta norma? nosotros cuando empezamos a emitir autorizaciones de atropellos forestales en Chiapas lo que se detectó en todos los procesos de revisiones que hacía la dirección general forestal es que teníamos digamos programas de manejo forestal pequeños no sé unas 30 40 hojas luego alguien en otro estado tenían un programa de manejo forestal con 500 hojas había casos nos señalaba la dirección forestal que había programas de manejo en el apartado de descripción de las características físico-biológicas del predio prácticamente se llevaban el 50% del volumen del programa de manejo entonces había una disparidad muy grande entre todos los estados en cómo los prestados de servicio integraban un programa de manejo forestal y a veces se iban más por desarrollar temas a mayor detalle de temas que no eran digamos muy relevantes o sea si es necesario señalarlos pero no tan no tan a profundidad sino es más era más relevante por ejemplo desarrollar a mayor detalle por ejemplo toda la parte alimentaria y forestal entonces eso permitía que hubiera una variedad muy grande de cómo integrar los programas de manejo pues se empezó a trabajar con la generación de esta norma para digamos sistematizar la integración de los programas de manejo y uno de los objetivos también era evitar que en los programas de manejo hubiera mucha información adicional que no tenía mucho sentido colocarla sino que fuera más ágil también el proceso de revisión de parte de nosotros en las dependencias así esa norma es la que aplicamos prácticamente todos a nivel país y ahora con la publicación del reglamento señalar que por ejemplo la norma fue desde el 2006 si el reglamento señala algo diferente que pudiera estar digamos en controversia con lo que establece la norma por principio jurídico lo que se debe respetar es lo que establece el reglamento y dejamos el segundo término la norma y señalar que esta norma a 152 creo que está ahorita en un proceso nos han llegado comunicados está en un proceso de revisión y posiblemente se actualice considerando ya algunos parámetros que establece el nuevo reglamento en las otras normas tenemos hay una serie de normas para aprovechar diferentes productos aquí nos enfocamos más que nada a las que utilizamos en Chiapas las que son más utilizadas en Chiapas en esta la norma 07 que se refiere a ramas hojas pencas flores frutos y semillas esto lo de semillas lo ocupamos para las áreas semilleras o rurales semilleras que están estableciendo en el estado y la de hojas principalmente para el tema de la palma que se aprovecha en el estado ahora señalar que en el caso de la palma hay palmas que están en la norma 159 que son las que son las que están en un estatus de riesgo y estas se trabajan con otro esquema de la ley general de hacerle su reglamento y otras que se trabajan con la ley por estarle su reglamento y la norma 026 que bueno aquí no sé si alcanzan a ver en la pantalla yo no la veo completamente pero es la que se refiere al aprovechamiento de resina de pin que básicamente esa norma es la que estamos aplicando ahorita con los nuevos esquemas de promoción de la de la resinación en el estado de Chiapas le damos la siguiente bueno pasaríamos entonces a esta parte que es la una de las partes complejas del contenido de los requisitos para el aprovechamiento por estar maderable y de acuerdo al artículo 38 del nuevo reglamento señala que aquel interesado en presentar un programa una solicitud de aprovechamiento debe cumplir con estos requerimientos presentar una solicitud con formatos ya previamente establecidos nosotros tenemos una comisión de mejora regulatoria que se llama COFEMER donde se publican la página de Semarnat todos los formatos en materia ambiental que se pueden utilizar para realizar las solicitudes en este formato de solicitud se debe establecer el nombre y domicilio de la red social del propietario del predio o el que tenga derecho para realizar el aprovechamiento el nombre y la red social del prestador de servicios técnicos que es responsable de la elaboración del programa de manejo y esto se agregó recientemente bueno hace algunos años ya sobre una manifestación bajo protesta de que el predio no enfrenta conflictos agrarios que generalmente eso pasaba en algunos casos se daba una autorización y después salía en conflictos agrarios esto es un documento que presentan de antemano donde manifiestan ellos que no existe conflicto de todas formas si en el proceso de evaluación se detecta algún conflicto agrario bueno se siguen los procedimientos que corresponden en su solventación además deben de la solicitud deben agregar la documentación que generalmente ahora lo establece claramente el reglamento que es una copia certificada del título que acredita el derecho de propiedad o posición del terreno inscrito en el registro público de la propiedad si es un predio de propiedad particular o en el registro agrario nacional si es la solicitud proviene del sector social tratando exigidos y comunidades de empresas de un acta de asamblea donde estén de conformidad la ley agraria esto significa al momento que dice de conformidad la ley agraria implica que exacta tiene que estar inscrita en el registro agrario nacional donde la comunidad o el ejido está de acuerdo en realizar el aprovechamiento el plano georreferenciado indicando ubicación superficie con indancias del predio y el programa de manejo forestal que este programa debe estar elaborado con la proyección a un turno la edad de cosecha que se pretenda establecer generalmente en Chiapas manejamos turnos de 50 y 60 años le damos la siguiente la siguiente y bueno finalmente viene aquí el contenido de los programas de manejo forestal no nos vamos a detener completamente a todo el proceso sino señalar algunas cuestiones de relevancia esto establece el artículo 39 sobre todo debe tener objetivos generales específicos en la fracción 2 sobre todo es algo muy importante que si ese ese predio tuvo aprovechamientos anteriores deben presentar la aplicación la respuesta a los tratamientos aplicados esto es algo muy relevante cómo respondió el bosque a la autorización anterior clasificación y cuantificación de superficies en producción protección restauración y ya vienen los parámetros de cómo se debe clasificar esas superficies el diagnóstico general de las características físicas y biológicas incluyendo clima suelo topografía todas estas condiciones y ya con cierta acotación de que no se la norma establece cuáles son los parámetros que deben considerar para que no se no se explayen mucho en este en este tema la descripción de alimentario forestal aquí es importante lo del estudio asométrico muchos años se trabajó en los estudios asométricos se trabajó con la que presentara nada más únicamente una intensidad de muestreo que era del 5 hasta el 10% se señalaba en las leyes y posteriormente ya con la ley del 2003 la ley general se cambió el parámetro en vez de la de la intensidad de muestreo se cambió al error de muestreo que realmente los datos tuvieron una confiabilidad mínima del 95% y un error máximo del 10% en el cálculo de las existencias reales por hectárea que es la variable que se mide y en este caso la aportación del nuevo reglamento es que en predios mayores o iguales a 95 hectáreas el error de muestreo puede ser hasta del 15% a nivel del predio conjunto de predios la memoria de cálculo esto es muy relevante se les pide prácticamente que presenten toda la toda la memoria desde la información de los sitios de muestreo como tuvieron toda la información y cuál es el procesamiento que le dan se las pedimos impresa y además en digital para poder hacer la evaluación en gabinetes efectivamente el procedimiento de cálculo es correcto la memoria de cálculo ya debe estar presentada por unidad mínima de manejo que en este caso es por especie y por rodal cuáles son las existencias reales que se encuentran en el volumen total largo por hectárea por especie para que en función de eso ya ellos hacen la propuesta de posibilidad el turno edad de cosecha y ciclo de corta en este caso les comentaba en Chiapas manejamos las zonas con una calidad de estación mayor tenemos o mejor tenemos manejados turnos de 50 años la mayoría en algunos casos como Hitotol Coapilla se han presentado ya turnos de 40 años y en otros lugares de menos productividad se han con calidad de estación menor hasta se han manejado turnos de 60 años que son son más bajos comparados con los turnos que manejan en el norte del país que se van de 80 a 90 a 90 años deben señalar la densidad de posibilidad mínima de manejo el número de árboles por hectárea ya vas por hectárea en estos cuadrados esos parámetros que deben considerar también deben señalar los incrementos los incrementos que se tienen en posibilidad mínima de manejo en el predio y nosotros en el consejo forestal a través del comité de manejo forestal establecimos hay unos parámetros que para determinar zonas de alta productividad o menor productividad en base a incrementos de estencia real por hectárea y otro parámetro que se acordó entre todo el concepto le damos la siguiente la siguiente por favor la siguiente si me escuchan si va un poquito atrasada la señal no sé por qué pero nos lo comentaron las compañeras pero ahorita lo cambian ok si gracias bueno finalmente esto esta la parte de la 6 el apartado 6 del sistema silvícola este comentar que esto es un cambio también fuerte en el reglamento o el nuevo reglamento de la ley en el sentido de que anteriormente se podían proponer cualquier método de ordenación a nivel a nivel país ahora lo que se busca con el con este esquema del nuevo reglamento es que digamos hacer más productivas las áreas las áreas forestales y se está promoviendo digamos que se apliquen bosques de manejo sistemas silvícolas de bosca regular con el objeto de que bueno este se aproveche mejor la capacidad productiva de los de los bosques que eso iba un poco ligado también a la a la que se implementó en la digamos en la administración anterior en el sentido de incrementar la producción este y por lo tanto los sistemas silvícolas de bosque regular son más intensivos se supone que estaban alineados a ese proceso entonces ahora la intención es que se propongan esos sistemas de manejo regular y en caso de proponer un sistema distinto digamos el prestador de servicios junto con el promovente tienen que hacer un planteamiento completamente justificado de por qué se está presentando otro método menos intensivo comentarles que en el estado de Chiapas prácticamente nosotros manejamos dos sistemas del sistema de manejo regular es el método de desarrollo silvícola que se ha aplicado en varias partes del estado y el sistema de manejo irregular que es el método mexicano de graduación de bosques irregulares que también tiene una buena cantidad de predios ahora estamos cuando hacen el cambio ya de un segundo ciclo de corta se van a valorar esos métodos y realmente si quieren continuar con ese método menos intensivo tendrán que hacer la justificación plena y bueno ya se tendrán que tomar otras consideraciones y del inciso A y el H son prácticamente los elementos que habría que considerar en esa valoración y creo que aquí es un tema muy importante de trabajo que tiene el comité de manejo forestal donde se dan opiniones de las propuestas para que analicen todo este esquema de cómo plantear los métodos de manejo en el séptimo es la cantidad de con todo el procedimiento ya nos tienen que señalar cuál es la cantidad de producto que será extraído y sobre todo esto sin comprometer la permanencia de recursos que es básicamente los principios del manejo que es garantizar la permanencia del recurso e incluso no bajar el nivel de extensión reales sino la idea es incrementarlos la descripción de la planeación de la infraestructura los compromisos de reforestación la 10 prevenir y controlar las plagas y incendios forestales que estos son de cajón y sobre todo aquí el 11 yo quise enmarcar esto con las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales es lo que se pide en los programas de manejo forestal y hay un apartado en las letras azules se le alcanzan a ver este que señalan cuando existan especies de flora y fauna se solicitarán las medidas de conservación y protección de su hábitat esto considerando que este efectivamente tenemos un en la ley de desarrollo forestal y su reglamento la biodiversidad digamos si está aparece en varias partes del reglamento pero no existe o no hasta este momento no existe un esquema de cómo plantear ese elemento dentro de los programas de manejo entonces básicamente este en el apartado 6 señala eso sin embargo dice que cuando exista una autorización de impacto ambiental se obvia entonces a raíz de esta parte en la parte azul que se ve eso lo que vamos a ver más adelante cómo proponer las medidas de conservación de la biodiversidad en los programas de manejo que fue un trabajo bastante fuerte que se hizo porque la ley y el reglamento no lo señalan como tal que debe haber un apartado específico para eso pero con todo el trabajo que se ha desarrollado al menos aquí en Chiapas hemos logrado incluir en los programas de manejo esta parte y lo vamos a ver más adelante las acciones de rehabilitación de las áreas de restauración en muchos precios se requiere hacer restauración y tienen que señalar cuáles áreas y qué actividades van a hacer y finalmente el método de dedicación del arbolado por aprovechar le damos la siguiente Guillermo ahí va ahí va bueno entonces si vieron anteriormente el contenido el contenido de los programas de manejo cristal no señala específicamente que se deben considerar el tema de criterios para manejo de la biodiversidad entonces qué es lo que qué es lo que ocurrió o qué es lo que ha pasado de esa digamos como esa esa parte que no podemos nosotros normativamente exigirlo como tal se hizo todo un proceso por ahí de promoción a nivel nacional y después también a nivel a nivel estado este lo que ven aquí son los criterios de conservación para la biodiversidad en los programas de manejo forestal fue un trabajo generado por con apor semarnate el gefi el penud en el sentido cuando se cuando se empezó a echar a andar digamos o implementar la enaypro la estrategia de incremento de la producción y productividad el origen de la enaypro fue básicamente en el sentido que nosotros a nivel a nivel nacional creo que ya se ya se este comentaba en una de las presentaciones anteriores que tenemos un déficit de producción forestal a nivel a nivel nacional digamos la demanda en los últimos años gira alrededor de unos 21 millones de metros cúbicos y logramos producir con la superficie bajo manejo que tenemos actualmente alrededor de hemos llegado a lo máximo hasta 11 millones de metros cúbicos casi bien siendo casi el tenemos un 50% de déficit la estrategia era prácticamente incrementar la producción maderable legal en el país para digamos reducir esa brecha del déficit pero surgió la inquietud bueno los forestales siempre nos han visto en el sentido de que somos productivistas y vemos al bosque y al árbol y al bosque lo vemos nada más como madera y bueno y todos los demás recursos asociados entonces dicen bueno vamos a implementar una de las condicionantes o digamos lo que se evaluó en ese entonces es bueno si hagamos todo el proceso para incrementar la producción y productividad pero que también ese proceso vaya de la mano con criterios para la conservación de la biodiversidad entonces en ese sentido se creó esta guía a nivel nacional y nosotros aquí a nivel Chiapas se creó esta más específica para las convenciones del estado de la guía para la instrucción de criterios de conservación de la biodiversidad del manejo forestal no el trabajo de una colaboración de todas las dependencias que por ahí ven trabajo también muy muy valioso muy fuerte y en base a estos dos elementos es cuando se empezó en los consejos estatales forestales también se empezó a promover en el sentido de que este este tema de biodiversidad estuviera incluido en los programas de manejo pero había cierta resistencia también en el sentido bueno si la ley no lo exige no estoy obligado a hacerlo entonces estableció como una especie de candado también ahí entre CONAFOR y SEMARLAT en el sentido de que muchos de los programas de manejo o la elaboración los financiaba CONAFOR a través de recursos de sus programas con el enfoque digamos en el marco de la ENAIPROS y ellos les pedían este apartado si me presento el programa de manejo pero tienes que poner un apartado de conservación de la biodiversidad entonces al principio decían bueno voy a poner presento mi programa de manejo y presento un anexo que contemple parte de esto y no se tenía una metodología no se tenía un orden entonces ahí es donde se empezó a trabajar todo el proceso con las dependencias en los servicios técnicos y las ONGs que han ayudado muchísimo en esta participación de cronatura ha ayudado mucho en ese proceso también en el sentido de cómo integrar un esquema que nos funcionara también a nosotros en la SEMARLAT de poder revisar que realmente tuviera una lógica de cómo plantear hacer el planteamiento entonces en función de eso se trabajó lo siguiente y se trabajaron estas guías y se le empezó a dar forma a cómo plantear el esquema entonces le damos la siguiente ah bueno entonces en esto se empezaron a diseñar una especie de una metodología de cómo abordar el tema de la biodiversidad y cómo incluirlo en los programas de manejo entonces ya nosotros ahorita en los programas de manejo ya tenemos se revisa un apartado exclusivamente para la conservación de la biodiversidad si le podemos dar ahí este Guillermo Claudia en el primero para ver un caso de un programa de manejo forestal cómo ya tiene un apartado dentro de toda la estructura del programa de manejo que no lo vimos en el contenido anterior pero que sí ya viene acá podemos ir viendo le vamos avanzando si le vamos bajando gradualmente ahí vemos ya las mejores prácticas de manejo para la conservación de la biodiversidad esto pegado a toda la metodología que se estaba desarrollando si le subimos tantito no tan rápido si le subimos tantito en el cuadro para que vean cómo se planteó en las anualidades en las en la superficie que se está proponiendo para aprovechamiento forestal más arriba quiero ver la parte más arriba un tantito más arriba ahí cómo van planteando ya las mejores prácticas a nivel de sitio a nivel de rodal y a nivel paisaje y las acciones de monitoreo que van a hacer claro todo esto se hizo en función de toda la metodología de toda la serie de talleres que se desarrollaron para poder todos los procesos de capacitación a los prestadores de servicios técnicos para que pudieran integrar esta información le damos más abajo este guillermo aquí entonces vemos las mejores prácticas a nivel de sitio a nivel de rodal paisaje y monitoreo le bajamos esto es un contenido que ya viene incluido en las propuestas de los programas de manejo forestal este caso es las delicias del cocingo acá en Chiapas después viene el otro apartado que dice la clasificación descripción y caracterización de los principales tipos de hábitat en este caso ya en forma específica para elegir las delicias porque ¿qué es lo que pasaba? que muchas veces presentaban un problema de manejo con información general que se podía aplicar a cualquier predio entonces siempre se les estuvo insistiendo no esto lo van a desarrollar específicamente para el predio que realmente van a establecer estos cuáles son los principales tipos de hábitat exclusivamente para ese giro le bajamos vamos bajándole la presentación y ahí vamos viendo ya los tipos de hábitat que ellos van señalando en qué rodales están y es un trabajo ya muy específico exclusivamente para el predio le damos la siguiente bajamos 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 la intención la intención es que ustedes vean y ahora sí ya viene el otro apartado del tercer apartado que son los altos valores para la conservación el ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 5 que ellos tienen que determinar en base a esta metodología cuántos ABC tienen en el predio en específico puede ser que un predio aparezcan los 6 o puede ser que aparezcan 2 o 3 pero ya es información específica para el predio si le bajamos hasta el final entonces toda esa metodología que se trabajó ya se fue digamos aplicando para el predio y finalmente presentan esta matriz de identificación de los altos valores de conservación y superioridad si es alta media o baja y la localización de dónde está y qué acciones van a desarrollar entonces este es un apartado que ya trae el documento que va incrustado ya dentro del contenido del programa de manejo forestal y si se dan cuenta no está dentro de lo que establece el reglamento si cerramos este vínculo este hierro y abrimos el siguiente entonces a raíz de este contenido entonces ya se generan planos que esto también todo lo que señalaron en el contenido también está establecido ya geográficamente dentro del predio para que veamos dónde están entonces aquí vemos si se dan cuenta en la presentación anterior el reglamento señala que deben haber cuatro planos estos planos son adicionales el plano 5 que vemos aquí de la de la identificación la clasificación de los hábitats es el plano 5 es un plano adicional donde ya estamos viendo en base a lo que señalaron el contenido aquí tenemos los hábitats por ejemplo aquí pinos pinos maximinoi con quercus pinos maximinoi y quercus aquí no alcanzo a ver este quercus corrogata oeve y quercus agricultura etemporal los hábitats que señaló en el contenido ya lo establece gráficamente en el plano donde están ubicados entonces este es un plano de clasificación de superficie un adicional que ya se incluye en programas de manejo veamos la siguiente cerramos este vínculo y abrimos el otro que sería el plano 6 que también es un plano adicional que se pide abrimos el plano 6 de los altos valores de conservación cuáles son los altos valores de conservación están señalados a la derecha pero esos altos valores de conservación ya también georreferenciados donde están exactamente para que en toda la implementación del programa de manejo forestal se tomen estos altos valores de conservación y se le dé seguimiento entonces como vemos si podemos cerrar ya el hipervínculo como vemos ya están prácticamente con la metodología generada ya tenemos nosotros como un apartado dentro de los programas de manejo donde se desarrolla esto y dos planos adicionales donde se establece todo el tema de la conservación de la biodiversidad le damos la siguiente este Guillermo bueno finalmente el otro apartado que tenemos es el del aprovechamiento forestal no maderable en este caso se presenta un aviso el aviso también tiene que tiene que haber una tienen que demostrar este en el aviso tiene que señalar quién es el que está solicitando el aviso y este y en su caso si si está en una una selva o en ANP deben presentar el copia del oficio el número de autorización en materia de impacto ambiental antes de presentar el aviso en el aviso igual es lo mismo se requiere original y copia acreditar la propiedad básicamente del predio donde se va a realizar el aprovechamiento o si es por un tercero que se demuestre que tiene el derecho para hacerlo en el caso de ejidos y comunidades también un acta de asamblea donde esté el acuerdo de consentimiento conforme a la ley agraria tiene que estar inscrita en el registro agrario nacional el plano que he referenciado donde se indiquen las áreas de aprovechamiento ubicación de la unidad de manejo cuando exista la suma for que maneja la conopor y también una manifestación de conflicto bajo protesta que no hay conflictos en el predio le damos la siguiente este hierro la siguiente y este es la digamos el aviso y debe tener un estudio técnico el estudio técnico es un poco más sencillo que un programa de manera forestal que pide la denominación ubicación colinas del predio la descripción general de las características físicas y biológicas del predio biológicas y ecológicas del predio aquí viene el apartado digamos la estructura poblacional que básicamente este es el estudio dasométrico el inventario realmente cuántas extencias reales tienen por hectárea por especie de acuerdo al tipo de producto no maderable que vayan a aprovechar y establecer metros cúbicos litros o kilogramos dependiendo del producto forestal no maderable que pretenden establecer definición y justificación del periodo de recuperación aquí es este bueno cuánto se aprovecha cuando se pretende que ese volumen aprovechado se recupere señalar que aquí generalmente son por periodos de cinco años se apresenta el aviso y a los cinco años se tiene que renovar criterios y especificaciones técnicas para la determinación de la madurez de cosecha que generalmente esto lo establecen las normas prácticas de manejo para realizar la presencia del recurso y en su caso la descripción al registro forestal nacional del prestado de servicios técnicos que en este caso es el asesor de la elaboración del estudio y dirigir la ejecución del aprovechamiento veamos la siguiente bueno aquí tenemos digamos el procedimiento después de ver todo el contenido y lo que deben presentar cuál es el los promete lo que deben presentar cuál es el procedimiento que nosotros seguimos ubicamos en primer lugar la propuesta de dónde se va a hacer el aprovechamiento forestal y vemos si se encuentra en selvas o está dentro de un área natural protegida y lo que le corresponde digamos al asesor técnico al prestado de servicios que eso nosotros lo revisamos posteriormente ver si efectivamente las áreas propuestas para aprovechamiento o las áreas destinadas a la producción se encuentran acordes al plan de manejo de la reserva o la zonificación que realmente lo permita además en el proceso ya de evaluación le pedimos una opinión a la CONAM respecto al planteamiento ahí nos hacen una serie de recomendaciones valoramos y en función de eso se toman en cuenta en el proceso de evaluación del programa si no se encuentra inmerso en selvas o en áreas naturales protegidas pasamos directamente a que se requiere la documentación legal del ejido el pago de derechos el predio de ejido el pago de derechos el programa de manejo forestal conforme a la normatividad que ya vimos anteriormente y en este caso algo que hemos valorado es que en el programa de manejo también se puede integrar un aprovechamiento forestal no maderable en vez de que tenga ese programa de manejo para el maderable y un aviso de no maderable que los avisos no maderables son para 5 años y los programas de manejo generalmente son para 10 años lo que podemos hacer aquí es que se integra en el no maderable el no maderable en vez de darle la autorización por 5 años prácticamente se va a 10 años y eso es en beneficio de los productores el proceso de evaluación entonces se solicita una opinión al consejo estatal forestal se hace un dictamen jurídico de parte de la unidad jurídica de aquí de la delegación un dictamen técnico del área técnica de nosotros y finalmente si todo esto es positivo se integra el resolutivo de la autorización caso contrario hay un paso intermedio se solicita información faltante la presentan y si cumple con todo ya emitimos la autorización o en su caso si no cumple con algún procedimiento se emite una resolución de desechamiento de trámite ahora ¿qué pasa si el predio se encuentra en selvas o se encuentra dentro de una ANP? entonces el promovente tiene dos opciones una es presentar una manifestación de impacto ambiental por el aprovechamiento maderable y presentar su programa de manejo forestal o en su caso integrar la manifestación de impacto ambiental con el programa de manejo y entonces puede presentar un programa un documento técnico unificado de acuerdo a una guía y a la normativa vigente se creó una guía eso se hizo un trabajo coordinado entre la dirección general forestal y la dirección general de impacto ambiental a nivel de oficinas centrales con colaboración de delegaciones comentar que en el proceso de colaboración de delegaciones fuimos una de las seleccionadas para poder apoyar en el proceso de la integración del documento técnico unificado para hacer aportes y finalmente se creó esta guía para que en vez de tener dos autorizaciones una de programa de manejo forestal y otra de una mía y estar dándole cumplimiento a ambas prácticamente obtienen una autorización y le dan cumplimiento a una sola autorización ¿cuál fue otro de los beneficios de crear este documento técnico unificado? en el sentido de que acá digamos el pago de derechos de una mía porque esté dentro de la reserva el mínimo son alrededor de 60 mil pesos que tienen que pagar y en el caso si presentan un DTU el costo de pago de derechos baja hasta 12 mil pesos es otro de los beneficios que se promovió al integrar el documento técnico unificado ahora en este documento técnico unificado si existe un recurso no maderable que lo puedan aprovechar también se puede integrar a este documento técnico unificado dándole el esquema que corresponda y el aprovechamiento no maderable también contaría con una autorización por 10 años completo le damos la siguiente Guillermo y en el caso de los de los avisos también aplicamos el mismo esquema si ubicamos dónde se va a presentar el aprovechamiento no maderable si está en área natural protegida o en selvas requiere ingresar al procedente de evaluación de impacto ambiental en caso de que no se encuentre ninguno de estos supuestos básicamente se va a la presentación del aviso con el plano corruencial la administración por escrito lo que ya vimos anteriormente y el documento técnico y este es adaptado de acuerdo a la norma oficial que corresponde muchos productos tienen su norma oficial mexicana entonces se toman los criterios técnicos de la norma para integrar el documento técnico se hace el mismo procedimiento un dictamen jurídico un dictamen técnico la integración del instructivo en la asignación del código de identificación para los cinco años en caso de que la provisión tono no maderable se encuentre en una ANP o sea en selvas aquí la variante es que requieren previamente tramitar la autorización del manifiesto de impacto ambiental y una vez que tengan esto se debe solicitar previamente una vez que tengan la autorización de impacto ambiental prácticamente ya pueden presentar el aviso veamos la siguiente bueno los ya son las últimas láminas para los sistemas institucionales que tenemos en la secretaría que se han creado a lo largo de los años tenemos el sistema nacional de trámites que opera a nivel nacional donde vemos acá este que con un usuario y una contraseña entramos a este sistema a nivel nacional este sistema nos genera reportes de los trámites cuando están en proceso requieren respuesta no requieren respuesta cuando están en tiempo fuera de tiempo en este caso comentarles que con la con la ley del 2018 la ley general 2018 a la CONAFOR le enviaron trámites normativos en la CONAFOR de darle seguimiento a sus trámites bueno a sus procedimientos de fomento también le dieron atribuciones normativas entonces ellos ya tienen tienen este atención de trámites comentar aquí por ejemplo este nosotros hacemos un balance cada 15 días de cuántos trámites nos corresponden a nosotros y cuántos a CONAFOR como CONAFOR digamos no tenía sistemas generados prácticamente está utilizando el SINAT y el Sistema Nacional de Gestión Forestal y entonces prácticamente los trámites de CONAFOR están cargados a la bandeja de la Dirección General de Gestión Forestal y por eso vemos aquí un balance del 51% aquí no alcanzo a ver pero esto es el 61% de eficiencia a nivel de todos los trámites si quitamos los trámites de CONAFOR aquí en la parte de abajo de la tabla vemos que estaríamos al 98.8% nada más se nos fue un trámite en rojo fuera del plazo legal y los demás corresponden a CONAFOR es un problema que por ahí están tratando de resolver con CONAFOR en el sentido de poder destinar más personal y más gente a la atención de trámites que le corresponde ahora comentarles que existe una propuesta de la modificación de la nueva ley general de desarrollo forestal sustentable y hay una propuesta que está ya en la Cámara de Diputados y al parecer regresarán todas esas funciones normativas de la mayor parte a la Semarnat y este y atenderemos nosotros más adelante todos los trámites que actualmente atiende la CONAFOR creo que ellos se quedarían nomás con dos trámites le damos la siguiente nuestro otro de los sistemas digamos nuestro sistema estrella que tenemos en la Secretaría es el sistema nacional de gestión forestal que es la bitácora que es la puerta de entrada de la bitácora cuando ingresa un trámite a la Secretaría y este sistema nos permite hacer la recepción la integración de la solicitud la evaluación de la solicitud y generar directamente en el sistema la resolución final del trámite atendido y esto prácticamente es un sistema a nivel nacional están digamos integrados todos los trámites que recibe la Secretaría a nivel nacional y acá podemos generar los planos generar la resolución y finalmente este es un sistema ligado también al SINAT y podemos ir viendo el seguimiento otro sistema que tenemos es el sistema de información geográfica para la relación de impacto ambiental en CIGEIA que nos sirve básicamente para la generación de los planos donde se ubica un predio que requiere hacer una autorización en materia forestal ubicarlo y nos hace un proceso de evaluación en que un gas cae de ordenamientos en que en el sistema de uso de sol y vegetación nos hace todo un análisis muy rápido de donde está ubicado el predio y eso nos ayuda a nosotros para el proceso de dictaminación yo pretendía concluir la presentación creo que si me pasé un poquito en tiempo pretendía concluir la presentación acá pero agregué otras dos dos o tres láminas más para para digamos comentarles el proceso que llevamos desde que iniciamos el proceso aquí en la secretaría con el avance ya con todo este procedimiento normativo que aplicamos que es lo que hemos logrado acá en Chiapas si nos das la siguiente Guillermo se las paso ya muy rápido presentarles esta lámina este de la vegetación de 1975 como estaba el estado de Chiapas y en la vegetación 2014 con la serie 6 del INEGI donde vemos que ha habido prácticamente una degradación muy fuerte en los recursos forestales en la entidad se han ido desminuyendo superficies forestales leamos la siguiente la siguiente y digamos cuando nosotros nos tocó llegar aquí en la secretaría prácticamente el estado provenía de una veda forestal que se impuso durante 4 o 5 años este prácticamente toda la infraestructura que había del manejo forestal y de caminos y de industria prácticamente se fue a cero y se suspendieron todos los aprovechantes forestales en la entidad a nosotros nos tocó reactivar el proceso de cómo empezar a implementar el manejo forestal sustentable y nos tocó desarrollar la primera autorización del ejido Coapilla donde fue el primer ejido que abrió otra vez el manejo forestal en la entidad en 1995 se dio la primera autorización después de la veda fue en noviembre diciembre del 95 y a partir del 96 ya con todo el proceso que se dio se empezaron a emitir una serie de autorizaciones a nivel estado y se reabrió nuevamente la actividad forestal en el estado y la defensa que nosotros hacíamos de todo el proceso es que la veda en vez de digamos de detener el proceso de deterioro de los recursos naturales fue prácticamente lo contrario prácticamente hubo más deterioro en ese sentido entonces por eso se demostró la necesidad de reabrir nuevamente el manejo forestal y demostrando estos beneficios y garantizar la permanencia de las áreas forestales que el manejo está más que demostrado que lo logra que se genera empleos directos e indirectos en las comunidades se genera raigo de los campesinos en sus comunidades se genera estabilidad social accesible a una actividad económica rentable se fortalece la organización comunitaria y sobre todo esto en los últimos años que prevalece el interés común sobre el individual que en muchos ejidos cuando hay manejos empiezan a parcelar áreas forestales aunque está prohibido por la ley agraria de costumbre ellos lo hacen aunque no esté permitido por la ley y eso va en detrimento de las áreas forestales entonces con esta base le damos la siguiente aquí demostramos un caso muy claro que tenemos tres ejidos en los altos de Chiapas donde son ejidos inclusive son ejidos indígenas donde tenemos programas de manejo forestal ya en el segundo ciclo de corta llevan alrededor de 14, 15 hace los 10 años se volvió a otorgar el programa de manejo y vemos que las áreas forestales siguen compactas de donde estaban inicialmente y vemos alrededor como realmente se van perdiendo las áreas forestales por tala clandestina y cambio uso del suelo aquí vemos digamos vemos un área forestal conservada hasta cierto punto empieza el proceso de degradación hasta que se va bajando su nivel de cobertura y en la fase 3 donde prácticamente quedan áreas completamente descubiertas que es lo que vemos en el mapa inicial que vimos le damos la siguiente la siguiente entonces haciendo un balance por ahí de la serie de serie 5 de línea que hicimos en ese entonces tenemos actualmente alrededor de 700 mil hectáreas de selvas casi 600 mil de bosques de esto con todo el proceso que se ha desarrollado a lo largo de la promoción del manejo forestal hemos logrado incorporar manejo forestal 146 mil hectáreas que esto representa el 25% de los bosques y el resto de bosque y selva está sometido a presiones de cambio uso del suelo y tal clandestina le damos la siguiente ahora en el estado como se ven reflejados los programas de manejo los rojos que vemos ahí son polígonos que tenemos que se han emitido autorización de aprovechamiento forestal que dan la superficie anterior y vemos que se empezaron a formar bloques fuertes tejinos colindantes se fueron formando bloques y la intención era seguir promoviendo el manejo forestal en estas áreas para garantizar la permanencia de los cursos forestales en esa zona desafortunadamente muchos de esos ejidos han concluido ya su ciclo de corta y ha sido un proceso bastante complejo de convencerlos nuevamente que resuelven su autorización y ese es un trabajo fuerte y pendiente que tenemos todas las instituciones a nivel de grupo interinstitual que estamos trabajando de continuar con la promoción del manejo forestal que prácticamente es el que nos va a garantizar en un futuro la permanencia de estas áreas forestales le damos la siguiente la siguiente oyeron la siguiente aquí vemos estas fotografías son del ejido Coapilla que un recorrido con el grupo interinstitucional que le hemos dado seguimiento y finalmente concluir con esta con esta parte que prácticamente la política forestal a nivel de las dependencias nosotros lo valoramos así que tenemos que transitar de esta visión madero céntrica que teníamos del aprovechamiento forestal a una visión holística de una manera forestal sustentable que implique la conservación y la conservación que se hace con todos los aliados en este proceso y con esto prácticamente concluimos y una disculpa porque me pasé unos minutos en la presentación adelante hola no al contrario gracias Carlos dos cosas bueno uno se me hizo una excelente presentación muy complementaria con la de Alfonso Arguelles porque realmente una nos llevaba muy en lo particular al tema de la certificación ya también más en experiencias aterrizadas y la tuya que fue un repaso yo lo veo muy detallado desde los instrumentos jurídicos administrativos técnicos verdad incluso el retomar herramientas y plataformas interactivas con las cuales se va respaldando el trabajo que ustedes hacen como instituciones y me encantó también esta última parte del contraste que haces de retomar la historia con el tema de la vida forestal y como es que al ir incluyendo todos los instrumentos todas esas plataformas pues también se ha dado un respaldo a tratar de llevar el tema del aprovechamiento forestal por una senda distinta verdad pero claro con todos los retos que no es nada fácil entonces se me hizo muy completa muchísimas gracias y bueno aclarar que quien nos está echando la mano para todo este tema de las diapositivas de que las estén pasando es nuestra compañera Raquel que está desde Guatemala y entonces ella es la que de alguna otra manera nos ha apoyado y ha estado luchando con todos estos deficiencias de la señal verdad pero de todas maneras muchísimas gracias Raquel y quiero este bueno ya hay varias preguntas para ti este Carlos y también hay algunas que quedaron pendientes para Alfonso que lo veo que también por allá está está conectado entonces vamos a darle causa primero a las tuyas y después si nos sobra tiempo pues igual y vamos con las que quedaron pendientes de Santiago a ver la primera de Miguel Ángel a Josal Chonay nos hace dos preguntas una es ¿qué tipo de documentos se utilizan para el transporte de productos forestales y los y qué datos este y los datos que detallan el transporte? Existen digamos tres tipos de documentos las remisiones forestales que se expiden por parte de la Secretaría que corresponden a digamos a los créditos bajo manejo ellos están obligados a tramitar remisiones con esa remisión forestal lo envían a los centros de almacenamiento y transformación es una remisión forestal con características de seguridad con este con que se puede trae muchos candados que se pueden ver únicamente con una lámpara de luz negra y nosotros preimprimimos prácticamente muchos datos los datos de especie volumen los datos del predio donde salen con información muy específica y los centros de almacenamiento y transformación digamos los aserraderos reciben la madera con remisiones y ellos están obligados a emitir un documento de reembarque que prácticamente casi es el mismo únicamente al momento de imprimir se le cambia el nombre de remisión a reembarque y ahora la variante o digamos la nueva disposición de reglamento es que también ahora los los centros deben manejar salvos que anteriormente no se hacía y por ahí se nos iban algunas cuestiones ilícitas del mal uso de documentación forestal de transporte esto esperamos que contribuya mucho al control de parte del clandestinaje que existe porque ahora los centros únicamente van a poder movilizar el volumen validado que se le otorga y hay otro nivel de digamos de documento que ha estado en proceso ahí en boga de poder quitarlo muchos recomiendan que se pudiera eliminar de la ley no se pudo hacer en este proceso de modificación en el sentido de que hay centros que por ejemplo digamos la ruta es la siguiente viene la madera de un predio autorizado llega con remisión forestal a un acerradero el acerradero envite un reembarque forestal pero la madera ya cerrada esa madera puede llegar a una maderería que ya distribuye digamos en las ciudades la madería recibe la madera con reembarque y ellos pueden emitir a sus diferentes compradores un comprobante fiscal a ellos y ya nada más con una factura fiscal que ahora es comprobante fiscal es el nombre correcto establecen un código que nosotros les asignamos y con eso ya pueden emitir la entonces hay tres tipos de documentos que generalmente se mueve la madera la siguiente excelente muchísimas gracias muy puntual la respuesta también de Miguel Ángel a Josal Chonay nos dice ¿qué especies de pino son las que más se utilizan para sacar resina y qué características de los árboles para poder explotarlo legalmente? bueno en el estado la especie que tenemos digamos como potencial para producir resina es el pino zucarpa el pino zucarpa típico es el árbol que tiene bueno que crece en zonas más digamos más secas tiene una resina de muy buena calidad según lo que nos han comentado en Michoacán que son los expertos en resina y las características de los árboles prácticamente la norma oficial mexicana que señalaba anteriormente nos establece los criterios y especificaciones básicamente ahí nos señala los diámetros que pueden el mínimo diámetro que debe tener un árbol para someterse a resinación y el número de caras máximas que puede tener un árbol de acuerdo a su diámetro y todo eso viene en la norma pero también cuando nosotros autorizamos vienen establecidos ahí los parámetros de cuánta superficie van a van a incorporar cuántas caras tienen el cálculo de su inventario y cuánto es la producción de resina anual que pueden obtener no pueden rebasar ese límite y es parte de lo que se autoriza se emite en la autorización de aprovechamiento perfecto muchísimas gracias la siguiente de Ricardo Martínez Mochán un saludo para Ricardo este y muy interesante su pregunta dice ¿tiene algún sentido incluir prácticas de conservación de la biodiversidad en rodales bajo manejo irregular cuando generalmente no se aplican intensidades de corta de 30% sobre las existencias reales es decir ni cosquillas se le hacen a esos rodales ¿tú qué piensas Santiago? Bueno creo que en los sistemas de conservación de la biodiversidad independientemente del sistema de manejo que se aplique los sistemas de manejo regular son más intensivos se habría que tener digamos un poco más de cuidado pero también los sistemas de manejo irregular de todas formas se hace una intervención en el predio aunque sea con menos intensidad pero lo que nosotros tenemos que ver es toda la metodología que se presentó en los cuadros que es identificar cuáles son los valores de conservación cuáles son las especies que existen en la norma que están en el predio entonces hay todo un esquema que es necesario aplicar independiente de los métodos de ordenación entonces aunque sea un método menos intensivo creo que de acuerdo a la metodología ya diseñada y la que se incluye en los programas de manejo forestal es muy necesario incluir los altos valores de conservación Sí y yo añadiría que a final de cuentas también esta parte de los altos valores de conservación no se restringe solamente a las áreas de producción o que están bajo producción sino también a todo elegido de las partes altas de la cuenca etcétera la cuestión de fomentar que haya corredores biológicos etcétera hay como distintos niveles hasta las cuestiones culturales que son como de mucha importancia para quienes estamos tratando de sensibilizar y que la gente la encuentre como un elemento más allá de la propia extracción de la madera o el aprovechamiento comercial sino también el encontrar elementos de identidad también cultural etcétera yo también pensaría que no solamente así y además para complementar nosotros siempre hemos estado señalando con los servicios técnicos que la superficie bajo manejo no es la superficie de producción el área forestal del preio se categoriza digamos se hace la clasificación en producción protección y restauración la superficie bajo manejo es toda la superficie forestal y ahora con los altos valores de conservación las áreas agropecuarias se consideran un tipo de hábitat también que si una especie entra y sale en esas áreas habría que tomar medidas entonces es todo un manejo ya más integral como comentaba este comentaba Güeyes que estamos tendiendo a ser ya un manejo más integral del territorio donde está donde está el predio que se propone un aprovechamiento excelente muchas gracias y también a Ricardo por la pregunta y la última para ti de Carlos Estrada nos dice ¿tiene alguna referencia de si la inclusión de los altos valores de conservación en los programas de manejo forestal ha modificado uno los costos de aprovechamiento forestal y dos los volúmenes de cosecha en las anualidades bueno esta pregunta está muy bien y está digamos relacionada a una parte también de la resistencia que se tuvo en el proceso de inicio creo que usted lo ve muy bien dice bueno yo este estoy tengo mi programa de manejo ya estoy obligado a hacer una serie de acciones que me dice la autorización si yo incluyo prácticas de conservación de la diversidad también me va a implicar costos o sea cómo cómo logro hacer eso es parte del convencimiento efectivamente si este si hay algunos costos que se que se pueden que se pueden incrementar los volúmenes de cosecha en las anualidades de acuerdo al planteamiento pudiera ser que si digamos en un área que si es necesario segregarla el aprovechamiento a lo mejor si me va a disminuir el volumen ahí pero este estoy cumpliendo con con este con el requerimiento entonces esa parte se discutió mucho también con CONAFOR y básicamente una de la contraparte que se previó hacer es que bueno que la CONAFOR digamos una vez autorizado el programa de manejo con una serie de digamos de acciones que se tenían que hacer para la conservación de la biodiversidad también hubiera esquemas de apoyo para la ejecución del programa de manejo forestal que de hecho no existe entonces que también ahí se fueran considerando para compensar un poco el tema del costo de los productores o de los dueños del recurso para que vieran que había una compensación también en la propuesta de apoyo de los subsidios claro sí muchísimas gracias bueno esas zonas que iban dirigidas especialmente para ti Carlos muchas gracias por compartirnos tus puntos de vista y veo que Alfonso sigue por allá está conectado entonces vamos a pasarnos esas preguntas son tres que quedaron pendientes Alfonso si estás por allá te las comparto ahí está ya te vi bueno a ver la primera de Carlos Santiago ahí está al lado de ti ¿cuál es tu opinión respecto a las auditorías técnicas preventivas que promueve la Comisión Nacional Forestal? Hola bueno justamente creo que el tema de acercamiento gradual para ir mejorando las prácticas de manejo hace que creo que lo más económico para empezar sea justamente la auditoría preventiva ¿no? porque diría yo que la auditoría preventiva se centra exclusivamente en la aplicación del programa de manejo esa es la revisión audita la ejecución del programa de manejo y por ahí señalaban ahorita que ya hay una serie de elementos extras que van que van siendo ya como acordes también con el estándar del FCC ¿a qué me refiero con esto? que es mucho más exigente el estándar del FCC al FCC le ayuda mucho por ejemplo esta guía que acaba de presentar Carlos porque uno de los grandes tabúes que había con los predios era justamente cómo aterrizo estas prácticas nuevas que tengo que agregar para conservar los altos valores de conservación en mi entendimiento las auditorías preventivas son bastante más económicas y llevan solamente un enfoque a la ejecución del programa de manejo por ejemplo no se van a meter en monitoreo social no se van a meter mucho en otras cosas que sea más allá de lo tradicional o de lo común en la ejecución detecta del aprovechamiento forestal pero de que son una buena forma de empezar para un predio yo creo que es bueno claro sí y creo que algunos así han ido siguiendo el camino o sea primero se van a los instrumentos nacionales y van escalando de alguna u otra manera conforme su experiencia se va afianzando a ver una nueva digo otra es de Eduardo Secaira ¿cuál es la ventaja comparativa sobre todo económica de certificar servicios ambientales y cómo ves el potencial de manejo forestal procesamiento y mercadeo de las diferentes especies de encino? bueno como que son dos cosas que se juntaron por ahí vamos a ver si logramos separarlas la primera se refería a si la podemos concretar la primera si me ayudas te lo agradezco déjame desactivar el micrófono este ¿cuál es la ventaja comparativa sobre todo económica de certificar servicios ambientales? esa es la primera ok me imagino que se está refiriendo a servicios ambientales a lo que aquí estamos llamando servicios ecosistémicos lo importante es que tú tengas a la hora de negociar el respaldo de un tercero a eso se refiere la certificación FTC no es lo mismo creo que hay encuestas por ahí no tengo una a la mano ahorita pero entre las encuestas que se han realizado respecto a esa pregunta te encuentras que cuando tú dices que haces las cosas bien y lo tienes en tus redes sociales y lo informas y etc pues te cree como un 20% de la gente pero cuando tú dices pasé la certificación internacional con el estándar te cree más del 70% entonces tu credibilidad en el mercado reaccionablemente aumenta yo creo que esa es la ventaja competitiva central entonces yo creo que aquí el punto central y nuestras grandes dificultades en general particularmente en México porque la mayoría de las comunidades de la certificación está en comunidades es en desarrollar esa habilidad para vender la marca para usar la marca para apalancar tu producto esa sería tal vez la primera la primera parte en lo otro de si no mira a mi juicio yo creo que hay que verlo con un enfoque como dijeron mi hijo mi antecesor un enfoque más holístico ¿qué quiere decir esto? yo creo que hay que estudiar el bosque analizar el bosque y ver qué tipo de intervención requiere ese bosque para mantener su estatus y en ese concepto tiene que definirse con claridad en el bosque meta qué tanto tú tienes que mantener la proporción de encino dentro de ese bosque para que no trastroques su proceso de regeneración también porque si entiendo la pregunta el sentido de la pregunta el sentido de la pregunta es que muchos de los bosques de pino han sido sustituidos por encinares esa es parte del sentido creo yo que está atrás de la pregunta pero justamente creo que el encino también es parte del ecosistema el asunto sería en estudiar cómo era la composición original y trabajar tu manejo forestal enfocado hacia lograr una composición como la que original tuvo ese bosque sí claro definitivo este y la última también para ti es de Saúl Santiago dice ¿qué políticas deben implementar se deben implementar para tener un mejor valor económico de los productos certificados del FSC? yo creo que el asunto está en combinar dos cosas combinar certificación FSC con desarrollar productos de buena calidad la política de desarrollar productos de buena calidad yo di el ejemplo cuando dije el caso de Caguas ¿qué es lo que hizo Caguas? dejó de vender madera sin clasificar para pasar a vender madera clasificada con la norma internacional lo otro que hizo es modificó su práctica de acerrido para cerrar con la calidad que le estaban pidiendo entonces yo creo que tienen que ir a la par la certificación de manejo responsable cadena de custodia con el desarrollo de productos para agregar valor y seguir avanzando en la cadena claro sí muchísimas gracias creo Claudia ¿quieres comentar algo? perdón creo que no no pero pero ya que tengo el micrófono este sí creo yo abonaría a lo que respecto a la pregunta de Mochán de dónde sí dónde no aplicar los criterios de altos valores y hacer prácticas para el mantenimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos yo creo que más que verlo bueno ya lo dijo Carlos Santiago y Alfonso de verlo holístico ¿no? pero yo nada más quisiera como resaltar el punto de que es como cambiarnos el chip todo de verlo más que como una normativa y una obligación de incluir esos temas es como ver cómo cómo con el manejo conservamos y cómo conservamos cómo conservamos manejando y cómo manejamos conservar al revés o sea el manejo permite la conservación y la conservación requiere de un manejo entonces es como cambiarnos ese chip creo de no verlo como una obligación como para cumplir sino en todos los predios hay altos valores de conservación y más si estamos hablando de esta zona sureste del país y Centroamérica ¿no? entonces me parece que en todos los sitios hay una oportunidad y uno de los de los conflictos que de esas resistencias que habla Carlos Santiago que encontramos aquí en Chiapas es que mucha gente muchos manejadores forestales sabían que sus predios tenían por ejemplo pumas o o pajuiles u otros otros elementos importantes de biodiversidad y no lo reportaban ¿no? porque creían que a lo mejor eso le iba a limitar el manejo y al contrario creemos y queremos como ir cambiando el chip de que es importantísimo más bien documentar qué es esa biodiversidad que tienen estos predios y cómo el manejo está ayudando a mantener su hábitat y como dice Alfonso irle buscando cómo eso posicionamos también vinculado a la certificación vinculado al mercado como lo que nos enseñaba Alfonso de esa etiqueta ¿no? del envase de ir también creando conciencia en la gente de comprar esos productos bueno nada más para no hacerlo más largo y agradezco muchísimo a los dos ponentes sus presentaciones súper bonitas interesantes muy completas yo aprendo mucho de ustedes gracias no gracias a ti Claudia y pues bueno al menos que ustedes tanto Carlos o Alfonso quieran hacer un último comentario y si no pues en verdad por nuestra parte digo es darles las gracias reiterarles ah sí vas Carlos por favor tu micrófono lo tienes apagado sí hacerles un último comentario que se me pasó por ahí en la lámina en la lámina de las leyes que participan en una autorización en la lámina yo puse una nota señalé también la ley general de vida silvestre y su reglamento como vieron generalmente lo que establece en el contenido los programas de manejo si nosotros detectamos una especie en la norma 59 que se señalen algunos criterios de conservación de la especie comentarles unos casos específicos que tenemos aquí en Chiapas con el cambio de algunas especies digamos con una análisis de sinonimia que hicieron por ejemplo el Cupressus Linley es el mismo que determinaron que es la misma especie que Cupressus Lusitánica y esa especie ya estaba en la norma 59 entonces eso obliga que si yo quiero hacer un aprovechamiento de ciprés tengo que apegarme a la ley general de vida silvestre y su reglamento pero resulta que la especie ciprés está mezclada con especies de pino pues tenemos ahorita un caso de un problema de manejo en vías comunales agua escondida de margaritas donde hay rodales varios rodales y una cantidad fuerte de ciprés que está combinado con rodales de pino presenta el programa de manejo forestal dice pero bueno la gente y yo como técnico también quiero pronunciar ciprés que debo hacer bueno pues tienes que presentar un programa de manejo de un plan de manejo de registrarlo como UMA y un plan de manejo de vida silvestre entonces bueno y como le hago como lo planteo entonces lo que nosotros le propusimos al técnico es tú levanta tu inventario porque al final el ciprés era forestal pasó a la ley general de vida silvestre pero tu procedimiento de manejo es similar entonces levanta todo el inventario hace todo la cuantificación normal como si era una especie de pino y una vez que tengas toda esa información tramita la autorización de aprovechamiento del pino con el programa de manejo presentas tu plan de manejo de vida silvestre y toda esa información que tenías de tu programa de manejo la vas a incluir dentro del plan de manejo de vida silvestre claro dándole la forma y le vas a aplicar el mismo tratamiento vas a hacer el mismo manejo y eso nosotros cuando emitimos ya le emitimos el registro de la UMA señalamos que el manejo de la especie va a ser a través del sistema de manejo que planteó en el aprovechamiento forestal maderable y bajo los mismos criterios entonces le vamos a evaluar el procedimiento entonces como buscar esquemas que realmente la gente si lo pueda hacer tenemos otro caso de un predio en el en el municipio de Coapille si creo que se congeló se congeló la imagen si por el internet ha de ser donde hay rodales pero están mezclados y dice bueno el propietario dice bueno yo también quiero porque ahí nosotros también como normativos tenemos que ver que si no les autorizamos la especie que está en la norma resulta que le van a dar la otra especie y va a ir tomando más fuerza al anterior y lo que comentaba Arguelles hace rato nosotros debemos buscar siempre que la proporción de especies se mantenga y esa es parte también del éxito del manejo que como están conviviendo la especie vaya manteniendo largo entonces ahí nos implica que ya tenemos que tener dos instrumentos normativos pero se pueden conjugar bien y se están haciendo también en ambos predios en el de Coapilla también se le registró una UMA ahorita ya renovó un ciclo de corta y va a registrar la UMA con el mismo esquema nos tenemos que buscar esos esquemas de aprochamiento lo veíamos también con el caso de la palma en la selva la candona hay áreas que conviven la palma la palma chate con la palma la cambra y la pequeñita entonces una la cambra y la tenemos que registrar con la ley forestal y la otra tiene que ser bajo un esquema de una UMA pero se pueden conjugar y ahí es donde está la parte de acompañamiento que debemos hacer todos en el sentido de buscarle solución o alternativas para que la gente haga el manejo de esas áreas es un comentario adicional que quería hacer muchísimas gracias no sé si Alfonso quieras hacer algún comentario al respecto no claro es un comentario más va enfocado en esta preocupación del tema de los costos cuando hablamos de los servicios ecosistémicos y mejorar las prácticas voy a tomar como las lecciones aprendidas entre elegido Topia y la unidad de servicios técnicos Topia se llama la unidad regional y la empresa Herdes siempre la comunidad decía nosotros estamos colaborando en las aguas que bajan hacia la zona y ese era un discurso generalizado pero cuando abordan la certificación bueno entonces la comunidad dice mira si tengo realmente prácticas me las acaban de certificar que van en esa dirección y le contesta Herdes bueno sí pero cuánta agua tu predio entonces eso motiva que la unidad de servicios técnicos agregue un elemento más a los estudios que hace y hace una estimación del agua y con eso son los elementos de negociación entre Herdes y la Geotopia ¿qué pasó? se incrementó el negocio para las partes ah pero si no hacen esa parte entonces si se convierte todo en un costo porque estoy haciendo las prácticas pero no estoy tratando de vender esos servicios adicionales que yo doy yo creo que ahí está un poco encontrar el justo medio de los negocios ¿no? yo con eso tengo otra conferencia no muchísimas gracias Alfonso muchísimas gracias hay una última pregunta para ti Carlos dice de César Zacarías Cossic dice buena tarde una consulta ¿con los manglares tiene alguna norma se tiene alguna norma diferente o es la misma? este y pone entre paréntesis para el manejo forestal bueno los manglares casi todas las especies para que venden todas las especies de mangle están en la norma 59 entonces los manglares se trabajan con la ley general de vida siniestra y su reglamento y este efectivamente se puede hacer aprovechamiento de mangle a través de un esquema de plantear un registro de una UMA en vida libre con aprovechamiento y se puede hacer cuando se modificó la ley general de vida siniestra y se pusieron muchas restricciones básicamente se suspendieron los aprovechamientos pero el tema que manejaba la ley en ese entonces era que no se debe de interrumpir el flujo hidrológico entonces si nosotros hacemos manejo y garantizamos que el flujo hidrológico se mantenga o inclusive se mejore y lo demostramos con el plan de manejo podemos hacer un aprovechamiento del mangle y hay casos específicos que lo están desarrollando en Tabasco y en Nayarit y ya se emitieron tasas de aprovechamiento para mangle aquí en Chiapas había una propuesta que no se iban a hacer de Pijiapa nada más que presentaron la propuesta pero no venía completa la van a ajustar y van a pedir el apoyo con productores de Tabasco que ya tienen cancha en el proceso para que les ayuden a integrar su propuesta pero si es factible excelente muchísimas gracias Carlos y bueno ahora sí pues para cerrar el evento de nuevo les queremos dar las gracias tanto a ti como a Alfonso a mí me encantaron las dos presentaciones y aquí también están dando las gracias por el chat a quienes hicieron las preguntas y se las contestaron y pues sigamos en contacto Carlos ¿verdad? como comentabas al inicio esperamos que la CONAFOR la delegación estatal nos puede echar la mano también en la siguiente sesión y si no también que podamos contar con tu apoyo ¿verdad? como lo ofrecías y Alfonso en verdad muchísimas gracias por todo el trabajo y también esperamos seguir en contacto con ustedes y a